Te mando vainas. Te mando vainas. Te mando vainas. A todos ustedes, Leo. Bienvenido. Buenas tardes. Arreglemos un poquito el sonido, Leo. Debe estar de pronto un poco la conexión inestable. Ya vamos a tener el partido entre Cúcuta y Boca Junior en el Estadio General Santander. Listos los equipos. Y ya estamos entrando en actos protocolarios para el inicio del compromiso. Y ya vamos a hablar de la nómina de estos dos equipos. Tanto del Cúcuta como de Boca Junior de Cali. Y el equipo visitante que forma de la siguiente manera. Número 12, el arquero Pavón, Ballesteros, Medranda, Cabargas y Murillo. Son los defensas. Luego también está Chaverra, Arcila, Angulo, Andrade, Aponzá y Núñez. Son los 11 jugadores que estarán a cargo del DT, Willy Rodríguez. También tenemos a los suplentes Hoyos, Churri, Prado, Mosquera, Viveros y Moreno. Las alternativas para el equipo caleño. Y como forma Leo el Cúcuta Deportivo. Bien, así forma el Cúcuta Deportivo. Que recordemos, el Boca Junior fue el rival con el que el Cúcuta regresó al profesionalismo del año 2022. Cayó 2 por 1. Y en el último antecedente el Cúcuta le pudo ganar en el Estadio General Santander. Ya vamos a hablar de eso. Y ya va a arrancar el compromiso. Faltan 2 minutos. Y recordamos que el Cúcuta tiene 7 unidades. Tiene 7 puntos. El conjunto motilón. Y puede llegar a 10. Y ser uno de los líderes de Atlético Huila tiene 9. Unión Magdalena 7. 7 Cúcuta y 7 Orzomarzo. Que le está ganando, que está ganando en estos momentos 1 por 0 ante el conjunto de Tigres. Y está en la parte alta de la tabla de posiciones Orzomarzo. Que será uno de los próximos rivales del Cúcuta Deportivo. El próximo rival este sábado. Y está con 7 puntos. Al igual que el conjunto motilón. Pero con un partido de más, Leo. Así es. Juan Cubillo del Departamento de Cundinamarca. El asistente número 1 es Andrés Julio del Departamento de Bolívar. El asistente número 2 es Jeffrey Herrera del Atlántico. Y el cuarto árbitro, Ricardo Pavón de Norte de Santander. O entonces, Juan Cubillo de Cundinamarca será el central de este compromiso. Recordar que estamos a nombre de Seire. El mejor lugar para la fisioterapia y la recuperación en Norte de Santander. También estamos a nombre de Distribuidora Agrofer. Los mejores productos para la construcción, para el hogar y para la agricultura del departamento. Más de 20 años llegando a ustedes. También estamos a nombre del doctor Carlos Sarmiento. El especialista en la obesidad en Norte de Santander. El doctor Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo. Y también estamos a nombre de Hamburguesas Cuanca. Y también de Kiwi Sports, Leo. Y de Cantera Cúcuta. La cantera de fútbol más importante del país. También ya en la ciudad de Cúcuta. Sí, hasta los 4. Desde los 2 hasta los 15. Desde los 2 hasta los 15, perdón. Cúcuta Deportivo. Moverá la pelota Boca Juniors al frente del esférico Diosimar Chaverra. Ahí lo observamos al técnico de Boca, a Willy Rodríguez. Exjugador de Cúcuta en el año, a ver, fue 94 si mal no recuerdo. Año 94 Willy Rodríguez. Hace sonar su silbato el juez central Juan Cubillos. Juan Cubillos. Movió ahora a Cúcuta Deportivo. Ya está en marcha el partido. William Parra con la pelota. Aparece Lucas Ríos en la zona media del campo. Juega para Santiago Guzmán. Ubicado como lateral por el sector de la derecha. Parra ahora entregó para Harleen Suárez. Otra vez Parra. Transitando con la pelota del equipo Motilón. Jugaron para Kevin Moreno. Kevin más adelante para Lucas Ríos. También aparece en escena Harleen Suárez. Que juega por abajo. Allí le manda la pelota a Perea. Que aguanta el esférico. Diego su nombre. Ahora transita nuevamente Cúcuta Deportivo. Por la zona izquierda con Mauricio Duarte. Llega la pelota al área. Atención. Está Santi Guzmán. Se apoya ahora en Mosquera. La pelota. La envía afuera Juan Pablo Arcila. El número treinta y tres. Habrá saque desde la esquina. Para el conjunto Motilón Vikinga. Así es. Vamos con el primer tiro de esquina del compromiso. En estos momentos. El tiro de esquina que será para el conjunto del Cúcuta Deportivo. Aquí cobra rápidamente Cúcuta Deportivo. Ejecutó Suárez. Jugó para Lucas Ríos en corto. Perde la pelota Lucas Ríos en el área. Manda el esférico a campo rival Boca Juniors. Queda la pelota en campo de Cúcuta Deportivo. Ahí está Eduard Esteban. Número uno a su espalda. Hoy completamente de amarillo. Esteban había actuado en Cartagena. Completamente de azul. Kevin Moreno con la pelota. Jugó ahora para su compañero. Ahí está apareciendo Benjamín. Y Kingo. Con los otros partidos que se están disputando ahora mismo en la jornada. Ya le digo. Es un solo partido en estos momentos. Estamos hablando del conjunto de Orso Marzo. Que le está ganando de momento uno por cero a Tigres. Son los dos partidos que abren la jornada en Bogotá. Está ganando, bueno, en Soacha. Está ganando Orso Marzo. También tendremos Unión Magdalena Barranquilla. Hoy a las seis de la tarde. Luego Huila Real Soacha. También el día de hoy. Y mañana tendremos otros cuatro partidos de los cuales ya le voy a hablar. Muy bien. Aquí el juego está en marcha. Maneja la pelota. Intenta dominarla. William Parra. Bien jugó. Pelota entrega para Walter Gómez. Le pasa por un costado. Bien rápido. Mauricio Duarte. Jugó para Duarte por el sector de Oriente. Duarte y la pelota. Mete el freno. Juega. Se apoya en Walter Gómez. Pierde el esférico. Junto Deportivo recupera. Boca Junior con Hermes Angulo. Se apoya ahora en Kevin Núñez. Angulo y el esférico. Ataca Boca. Atacan tres. Defienden cinco jugadores de Cúcuta Deportivo. Hace una buena acción individual. José Andrade transita con la pelota. Eludió a tres rivales. José Andrade ingresa al área. Pierde la pelota con Santi Guzmán. Recupera Mosquera que está jugando de mediocampista por derecha. Atención que recupera Boca Junior. Mira el remate del número nueve. Chaverra golpea el esférico en Kevin Moreno. Queda la pelota para el jugador Santi Guzmán. Juega hacia adelante. Recupera Diego Perea. Juega más adelante Diego Perea. Juego para Cristian Mosquera que mete el freno. Espera porque está completamente solo Cristian Mosquera. Cubre la pelota. Gira su cuerpo. Se apoya en Lucas Ríos. Lucas Ríos y la pelota. Lo ve pasar a Duarte. También a William Parra. Prefiere jugar en corto para William Parra. El hombre del gol en el partido anterior en Cúcuta. De penalty. Aquí está con la pelota otra vez Cúcuta Deportivo. Arlen Suárez jugó para Lucas Ríos. Recibe de frente a la tribuna de Occidente. Juega hacia adelante para Cristian Mosquera. Mete fuerza Juan Pablo Arcila. Recupera la pelota para Boca Juniors. Se apoya en su compañero José Cabarcas. Ahí estaba Cabarcas el número seis del conjunto de Boca Juniors. Que sale por la zona derecha. Recupera bien Cúcuta Deportivo. Hay una falta que sanciona el juez central Cubillos. Falta sobre Santiago Guzmán. Falta que comete el jugador Kevin Núñez. Que estaba impidiendo la salida de Santiago Guzmán. Que hoy, vikingo, por primera vez es titular en Cúcuta Deportivo. En esta cuarta jornada. Así es. El primer partido del año para Santi Guzmán. Que por ahí lo haya visto en los estados. Preparándose para lo que sería este partido. No solo en esta semana, sino siempre. Preparándose un jugador que le da muy duro a los entrenamientos. Y que por fin tiene su oportunidad este año. Porque recordemos que fue titular en gran parte el año 2023. La pelota la envía afuera Juan Pablo Arcila. Defensa lateral izquierdo del conjunto de Boca Juniors. La envía afuera por el sector de Occidente. Realiza ya el saque lateral de Cúcuta Deportivo con Santiago Guzmán. Jugó para Benjamín Ortiz. Defensa argentino de Cúcuta Deportivo. Entrega para Kevin Moreno. Recibe la pelota ahora Lucas Ríos. En campo de Boca. Lucas Ríos elude a un rival. Levanta su cabeza. Juega a la zona izquierda para Mauricio Duarte. Golpea al esférico en Armando Ballesteros. Lateral derecho del conjunto de Boca. Que manda la pelota afuera. Mauricio Duarte juega hacia atrás. Se está apoyando Arlen Suárez. Arlen Suárez con ganas de pegarle desde afuera. Prefiere aguantar la pelota. Juega para Lucas Ríos. Le corre Mauricio Duarte. Lucas Ríos intentó enviar la pelota a Samosquera. Pero se queda con el esférico Sergio Pavón. Arquero de Boca Juniors. Así que aproveche usted Vikingo Arámbula. Como siempre con la gente que nos apoya. Que está presente entregando la publicidad. Y aportándonos acá en esta transmisión de los motelones TV. Y de Soy Rojinegro. Cucuta cero. Boca Junior cero. Vamos con la empresa cucuteña número uno. En la distribución de productos para el campo, la construcción y el hogar. Hablamos de Agrofer. Distribuidora Agrofer. Nos dedicamos a la distribución especializada de una amplia gama de herramientas para los sectores agrícola, ferretero y de construcción. Proporcionamos soluciones integrales para el éxito de nuestros clientes. Número de contacto 319-4075-313. Ubicados en la calle Sexta, número 7-61 en el centro de Cucuta. Bien, bien, bien. Llevamos 120 conectados rápidamente. A la gente le invitamos a compartir la información. Y a que le den like y sigan la página de Soy Rojinegro, Deportes R17 y Los Motelones TV. Además, le cuento, Leo. Ahora sí, gracias a Camilo Ovallo. Le mandamos un abrazo a él porque ya nos dio el acceso nuevamente a Soy Rojinegro para estar retransmitiendo de una el compromiso. Siempre era compartir la publicación, pero ya hoy volvemos a estar en sintonía con Soy Rojinegro de una. Muy bien, muy bien. Camilo Giraldo. Camilo Giraldo, perdón. Sí, Camilo Giraldo. Claro que sí. Repita. O puede hacer planas también. Aquí comete una falta Diego Perea sobre defensa de Boca Junior, José Medranda. Camilo hermanazo de Johnson Rojas, ¿no? Nuestro compañero que ojalá hoy nos pueda acompañar un rato en la transmisión. Seguramente Johncito va a llegar más tarde. Está allí en su trabajo y nos está escuchando. Ahí está reportando en sintonía. Yoncini Rojas. Yoncini Rojas. Santi Guzmán realiza el saque lateral para el cupido deportivo. Jugó hacia adelante. Mandó la pelota buscando a Perea. Rebotó el esférico y entonces la pelota se va afuera a un saque lateral que favorece el conjunto de Boca Juniors por el sector de Occidente. Ya lo realiza José Cabarcas. Segundo defensa central de Boca. Jugó hace atrás para su compañero el arquero Sergio Pavón. Pavón que sale del área. Le entregó la pelota a Hermes Angulo, el número 5. Transita con el esférico. Se apoya ahora en Armando Ballesteros, el número 6. Angulo y la pelota. Recibe la marca. Sabe bien a presionarlo. Arlen Suárez. Casi le gana la pelota a Arlen. Ahí estaba apareciendo otra vez dando una mano Armando Ballesteros. Jugando hacia adelante. La pelota le rebota en nombre de Cúcuta Deportivo en Walter Gómez. Y hay nuevo saque lateral que favorece a Boca Juniors sobre el sector de Oriente. Jugando de norte a sur el conjunto de Boca en el estadio General Santander. Completamente de blanco Boca Juniors de Cali. Ataca ahora por el sector de la derecha. Brian Murillo envía el esférico hacia adelante buscando a Andrade. Recupera bien Cúcuta Deportivo con Wilmer Parra. Ahí está William Parra en realidad. Parra el húmedo de los rivales. Bien William. Toque. Entregó la pelota. Jugó para Walter Gómez. Se le queda un poco el esférico. Walter y el esférico. Jugó hacia atrás. Prefirió aguantar la salida. Se apoya Mauricio Duarte. Mauricio que lo busca a Lucas Ríos. Lucas Ríos ahora para Arlen Suárez. Y Arlen juega para Benjamín Ortiz. Que ya está en campo rival. Se viene el defensa argentino de Cúcuta Deportivo. Jugó para Santi Guzmán. Buena pelota hacia adelante para Mosquera. Está habilitado. Mosquera se le va la pelota. No alcanzó a dominar el esférico. Cristian Mosquera. Pelota afuera. Vikingo. Aproveche. Saque de arco. Que favorece a Boca Juniors de Cali. En nueve minutos. De la primera parte. Cúcuta Deportivo cero. Boca Juniors cero. Vamos con la mejor cantera del país. La cantera de héroes. Cantera Cúcuta. Ya en la capital de Norte de Santander. ¿Sabías que puedes formar parte de la mejor cantera de fútbol del país desde Cúcuta? Únete a la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva Cantera Cúcuta. Visita nuestras sedes Campo Deportivo La Doce junto a Home Center. Cancha Sintética Olé Barrio Caobos. Sintética Soccer People Centro Comercial Jardín Plaza. Participa de nuestra clase de cortesía y conoce nuestra metodología. Escríbenos al 304-520-5488. Te esperamos. Bien, la gente ya que vaya dejando los comentarios. ¿Cuánto va a quedar el partido? ¿Desde dónde nos están escuchando? Que en unos momentos vamos a empezar también a leer a la gente que nos está escuchando en este momento a través de las diferentes señales de Facebook. Bien, ahí estaba. Atención porque estaba llegando Boca Juniors con un remate desde afuera de Michael Aponzá. Buen impacto. La pelota se fue por arriba, pero es un aviso del conjunto visitante en Cúcuta. Santi Guzmán va a realizar el saque lateral. Viene la pelota por el sector de Occidente. Recordemos que de sur a norte en el Estadio General Santander está atacando a Cúcuta Deportivo. Pierde la pelota en la zona media. William Parra recupera a Boca Juniors. Aparece en escena Hermes Angulo con pierna izquierda. Juega hacia delante. Aguantaba la pelota allí Aponzá. Está jugando para su compañero Juan Pablo Arcila. Sale por la zona izquierda el lateral del conjunto de Boca. Arcila. Pisa el esférico. Levanta su cabeza. Juega a la zona media. Ahí aparece Brian Murillo. Levanta ahora con la pierna derecha Murillo. Prefiere poner un freno. Tranquilidad a la salida. Ahí está ahora José Andrade. Gira su cuerpo. Se apoya en Hermes Angulo. Angulo ahora para Juan Pablo Arcila que elude la marca de Mosquera. Jugó hacia delante. Se está apoyando un Andrade. Se viene Boca. Atención. Ingresa al área. Viene Arcila. Remató. Bien. Bien ubicado. Eduardo Esteban. Atención con esas acciones. No presionó Cúcuta en zona defensiva. Ahí está Kevin Moreno. Hablándole vikingo a sus compañeros para que presionen. Para que despierten. Y para que no permiten el ingreso tan fácil del conjunto de Boca en esa acción ofensiva. Sobre minuto 11 del primer tiempo vikingo. Cúcuta cero. Boca Junior cero. Así es Leo. Y bueno aquí tenemos opciones de Boca Juniors que salen de la presión que le hacen a los jugadores del Cúcuta Deportivo. La pierden en salida y tienen que tener cuidado porque el equipo queda mal parado. Y ya sabemos lo que el Cúcuta Deportivo puede sufrir cuando le roban la pelota en posesión propia. Y termina haciendo incluso muchos goles que le han hecho hacia el Cúcuta Deportivo desde el año pasado. Así que estar muy atentos a la hora de estar saliendo y de estar expuestos a las contras de los rivales. Cristian Mosquera que sale para Cúcuta Deportivo por la zona derecha. Se apoya un William Parra. Jugó para Guzmán. Guzmán para Lucas Ríos. Pegado a la raya del sector de Occidente en la zona media para Cúcuta Deportivo. Prefirió jugar hacia atrás con pierna izquierda. Se apoya en su compatriota Benjamín Ortiz. Que con la pierna derecha se juega ahora para Kevin Moreno. Moreno juega para Mauricio Duarte. Sale por el sector de Oriente de Cúcuta Deportivo. Juega para Walter Gómez. Walter ahora para Arlene Suárez. Corre Guzmán. Suárez y la pelota. A ver quién se quita la marca. Jugó para su compañero William Parra. Parra por abajo para Mosquera. Abre campo y juego Cúcuta Deportivo por la zona derecha. Ahora aparece otra vez Parra. Elude a un rival. Parra y el esférico. Pasó al segundo. Bien. Acción individual. Atención. Se viene Cúcuta Deportivo. Está fuera del área. No le pasa por un costado. Santi Guzmán se le quedó quieto. Ahí Santi. Faltó movilidad. Hombre. Perdió la pelota Cúcuta Deportivo. Recupera a Boca Juniors. De cabeza sacaron el esférico. Y ahora sale por la zona derecha. Boca. El esférico se va a un costado. Hay nuevo saque lateral vikingo. Aproveche por el sector de Oriente. Pelota que favorece a Boca Juniors. Los 13 minutos del primer tiempo en el Estadio General Santander por la cuarta fecha. Cúcuta Deportivo 0. Boca Juniors 0. Los Motirones TV. Soy Rojinegro. Vamos con la clínica de fisioterapia Seire de Cúcuta. Patrocinador también de Los Motirones TV. Y soy Rojinegro. Centro Integral de Rehabilitación Seire. Fisioterapia, terapia ocupacional, respiratoria y acuática. Ubicados en la avenida Primera, número 21-66 en el Barrio Blanco. Contacto 310-22-14-111. Bien, ya vamos llegando a 150 conectados. El partido 0x0. Vamos por los 200 en estos primeros 20 minutos, Leo. Arriba entonces está llegando la gente que nos acompaña. Que compartan en la transmisión. Que también, por supuesto, opinen. Nos dejen sus comentarios de lo que están observando. Y de lo que han podido ver en las tres primeras apariciones de Cúcuta Deportivo. En el torneo de ascenso. Aquí la pelota le corresponde a Boca Juniors por el sector de la izquierda. Al frente del férrico está José Andrade, el número 7. Atención. Pelota parada. A un costado sobre el sector de Occidente. Que favorece entonces a Boca Juniors. José Andrade para pegarle la pelota. Había cometido falta Santiago Guzmán. Atención. Atención. 3, 4, 5, 6 hombres de Boca que llegaron al área. Pelota de costado. Se impulsa Andrade. Cae la pelota en el área. Saca ahora el esférico. El jugador Perea. Rechaza la pelota. Y ahora se queda Boca Juniors con el rebote. Maneja la pelota nuevamente. El número 14 de Boca. Ahí estaba apareciendo. Núñez juega un costado. Pierde la pelota. Recupera a Lucas Ríos para Cúcuta Deportivo. Hace una acción individual. Jugó William Parra. Le cometen falta a Lucas Ríos. Las acciones lo juega central Juan Cubillos. 15 minutos de Kingo para que comente. Por ahora 0-0 entre Boca Juniors de Cali y Cúcuta Deportivo. Claro que sí, Leo. Bueno, ya estamos en los primeros minutos de este compromiso. Y de momento lo que es el conjunto de Boca Juniors. Ha sido un equipo más replegado. Ha sido un equipo que de momento estás esperando y va a la contra. Pero ha tenido las mejores ocasiones. El Cúcuta no ha podido ser profundo. Y lo que ha hecho el Boca Juniors es aprovechar esos errores en salida. Que comete el conjunto cucuteño. Que lastimosamente a pesar de tener a Lucas Ríos y tener un buen mediocampo generador. No ha podido sobrepasar la defensa del equipo caleño. Sobre todo por los costados. Y ahí es donde va a ser muy importante el desempeño de Guzmán en el compromiso. Sobre todo porque es un jugador bastante ofensivo. Atención que está saliendo de contragolpe el conjunto de Boca Juniors. Tiene por aquí la oportunidad. Núñez remató la pelota por afuera. Ay, ay, ay. Salida rápida de Boca Juniors. Tuvo una jugada muy clara aquí. Boca Juniors tomó por sorpresa la zona defensiva de Cúcuta Deportivo. Y ahora viene una acción ofensiva para el conjunto de Boca. Es un tiro de esquina. Vikingo que va a ejecutar Boca Juniors. Acción para Boca desde la esquina. Así es. Vamos por el tiro, tiro, tiro de esquina del compromiso. Segundo tiro de esquina del partido. Primero para el Boca Juniors. A ejecutar Boca Juniors. Ya lo hace. Las pelotas quedan en el área. Saca Cúcuta Deportivo el esférico. Pero queda para el rebote para Boca Juniors. Atención que remata Ponsá. Cerca. Cerca el impacto de Aponsá. Cerca el impacto de Aponsá. Se salvó Cúcuta Deportivo. Vikingo otra vez. Aquí lo tuvo Boca. Bueno y se vuelve a salvar nuevamente el conjunto del Cúcuta Deportivo. Boca está anunciando que tiene que cuidarse. Y ya tiene cuatro ocasiones o cuatro remates el equipo caleño en este inicio de partido. Y el Cúcuta muy dormido en la parte defensiva. Le está ganando todas las espaldas a los jugadores del Boca. Y también le está ganando en el anticipo de los rebotes el equipo visitante. Y el Cúcuta tiene que cuidarse porque ya lo hemos dicho. El Cúcuta sufre mucho cuando comete esos horrores defensivos. Atención que continúa el ataque de Boca Juniors. Está apareciendo ahora el número 11 en remate de Aponsá. Ataja el arrojero. Edward Esteban. Otro tiro de esquina para Boca Juniors. 18 minutos de la primera parte. Oportunidad para el conjunto visitante de Cali Vikingo. Tiro de esquina. Y este es el tercer tiro de esquina a nombre de Carlos Sarmiento. Especialista en la obesidad. Segundo para el Boca Juniors de Cali en el compromiso. Bueno, se ejecuta el tiro de esquina. La pelota pasó de izquierda a derecha. Nadie la pudo rematar. La sacó un cúcuta deportivo. Mandó la pelota del sector de Oriente. Y entonces ahora la pelota le corresponde a Boca Juniors para realizar el saque lateral por el sector de Oriental. Allí al frente de la tribuna completamente vacía. Triste ver así el estadio. Pero bueno, esperemos ya para el próximo juego frente a Unión Magdalena. El 2 de marzo, ¿no, Vikingo? Ya ese día Cúcuta seguramente va a tener la presencia de hinchas en el estadio General Santander. Así es, Leo. Ojalá que pueda acompañarnos ese día con su relato. Esperemos y también ojalá Juan Camilo Johnson también puedan acompañarnos en los comentarios de ese compromiso. Ya la sexta fecha entonces tiene hora y seguramente estará por Winesport más también transmitir el compromiso. Muy bien. Bueno, recordemos entonces que el número 14 es Kevin Núñez. Porque en Boca Juniors, porque está en la nómina de suplentes también el 19, Churi. En la imagen que enviaron los muchachos allí de Boca Juniors, habían puesto el número 19 Núñez. Y en realidad es el 14. Es el 14 Núñez. Kevin Núñez, porque pusieron dos números 19 en la formación. Bueno, aquí está entonces con la pelota de cócura deportivo. Un buen momento de Boca Juniors. A ver si puede despertar Cúcuta Deportivo. 20 minutos de Kingo del primer tiempo. Cúcuta 0, Boca Juniors 0. Hay un saque de portería que va a realizar el conjunto. Otilón queda el esférico ahora para Boca. Le cometen una falta. Allí entonces la pelota le corresponde a Boca Juniors. Atención. Tiro libre que favorece a Boca. A 23 metros que defiende el arquero Eduard Esteban su portería. Atención. 3, 4, 5, 6 hombres en la barrera. Ordenó el arquero Eduard Esteban. Posibilidad para el conjunto visitante de Kingo. Dos hombres al frente de la pelota. Ahí está llegando Michael Aconzá, número 11. Y José Andrade, pierna derecha. Le pegó Andrade la pelota por arriba. Ya saltó William Parra. Golpeó la pelota con su cabeza. Hay tiro de esquina que favorece a Boca Juniors de Kingo. Tiro de esquina. Cuarto tiro de esquina del partido. Tercero que levanta el conjunto visitante a nombre de Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo. Va a pegarle la pelota a José Andrade, número 7. Atención. Le pega del esférico. Cae la pelota en el primer palo. Sacó con su pierna derecha. Perea. Ahí recupera el esférico. Ahora Boca Juniors. Estaba manejando la pelota el jugador José Cabarcas. Juega para su compañero Ballesteros. Pierde el esférico. Atención. Hay salida rápida de Cúcuta Deportivo. Aparece Walter Gómez. Le corre Perea. Walter se demora un poco. Ingresa al área. No pasa nada. Dice el juez central que no. Se estaba cayendo allí Walter Gómez. El juez central dice que hay tiro de esquina, vikingo. Tiro de esquina que favorece a Cúcuta Deportivo. Tiro de esquina. Tiro de esquina del partido. Segundo del Cúcuta Deportivo, Leo. Bien. Acomoda el esférico Lucas Ríos. Atención. Lucas y la pelota. Llegan 3, 4, 5 hombres de Cúcuta al área. Puede ser. ¿Por qué no? 22 minutos del primer tiempo. Lucas Ríos le pega la pelota. Salta y conecta la pelota con su cabeza. Cabarcas la envía fuera del área. Continúa el ataque de Cúcuta Deportivo. Aparece Santi Guzmán. Envía la pelota al área. Sin fuerza. Recupera Boca Juniors. Ahí estaba jugando hacia adelante. Brian Murillo. Recupera la pelota de Cúcuta Deportivo. Aparece en escena. Kevin Moreno. Juega hacia atrás para Arlin Suárez. Arlin ahora para William Parra. Parra que con su pierna derecha juega para Kevin Moreno. Hace una acción individual. Kevin estaba recibiendo la marca de Chaverra. Y recuperó la pelota a Cúcuta Deportivo. Ahí está Suárez. En la zona media del campo. En todo el círculo intermedio. Jugó con la pierna izquierda. Entregó para Mauricio Duarte. Que prende la moto. Mauricio. Rápido con la pelota. Levanta su cabeza. Lo tiene a un costado a Walter Gómez. Le entrega el efecto a Walter. La pelota golpea en un rival. Y entonces habrá un nuevo tiro de esquina. Que favorece a Cúcuta Deportivo vikingo. Sexto. Sexto tiro de esquina. El compromiso. Tercero a Cúcuta Deportivo Leo. Ejecuta Mauricio Duarte. La pelota cae sobre el área. Y salta por allí. Y de cabeza envía el esférico a un costado. Brian Murillo. Recupere la pelota. Boca Juniors. Entregó mal el esférico Núñez. Jugó en todo. Y ahora recuperando a William Parra. Pero no puedo mirar el esférico. Y con su pierna izquierda. Envía la pelota afuera. Aproveche usted vikingo entonces. Con la gente que nos apoya siempre. Con publicidad. Acá. En Los Motirones TV. Y en Soy Rojinegro. En 23 minutos. Cúcuta 0. Boca Juniors de Cali 0. Vamos con el doctor Carlos Sarmiento. El especialista en la obesidad número 1 de Norte de Santander. ¿Estás en sobrepeso? ¿Quieres poder tener el cuerpo de tus sueños? ¿Es el que tanto anhelas? Entonces. Ponte en manos del mejor cirujano especialista en obesidad de Norte de Santander. El doctor Carlos Sarmiento. Número de contacto. 3 0 5 2 21 20 67. Bueno ya tenemos 180 conectados. Leo 180 conectados. Bien. Ahora está con la pelota. Cúcuta Deportivo. Duarte juega para Walter Gómez. Deporta por izquierda. Manda buen centro. La pelota al área. Intenta llegar Perea. Comete falta ofensiva Perea. Fuerte golpe allí de Perea. Sobre uno de los defensas. De Boca Juniors. El juez central dice que no. Que se juegue. Que no pasó nada. Pero si hubo un golpe allí. Me parece que va a mandar la pelota afuera. Cúcuta Deportivo. Veremos. Se recuperó en todo caso el jugador de Boca. Y está con la pelota. Cúcuta Deportivo. Abre campo y juego por relación a derecha. El conjunto motilón. Parra para Guzmán. Guzmán más atrás. Otra vez para Parra. Que cambia. Sobre el sector de la izquierda. No puede llegar Walter Gómez. Recupere la pelota. Boca Juniors. Ahí está. Buen eférico para dominar. Hermes Angulo. Jugó hacia adelante. Iludió un rival. Queda la pelota en Benjamín Ortiz. Que devuelve el eférico con pierna derecha. Lo busca Cristian Mosquera. Domina la pelota. Juan Pablo Arcila. Número 33. Cubre bien el eférico. Se apoya en su compañero. El defensa. Allí estaba apareciendo en escena. José Medranda. No llegó a presionarlo. Perea. No entendía esa acción de Perea. Pero bueno. Le dio espacio a Medranda. Y mandó la pelota al costado. Y ahora le comete una falta. Lucas Ríos. Al jugador Brian Murillo. De Boca Juniors. Pelota que pobrece. A Boca Juniors. Veinticinco minutos. Del primer tiempo. Cúcuta Deportivo cero. Boca Juniors. Vikingo. Cero. Así es. Ya es la sexta falta del partido. Segunda que comete el Cúcuta Deportivo. Veinticuatro minutos. Y el conjunto motilón de momento. Poco, poco se acerca a los lados del equipo de Boca Juniors. En el último cuarto de cancha. Sobre todo el Cúcuta no puede resolver. Poco está llegando. La presión defensiva del conjunto caleño. La verdad que es bastante asfixiante. Y el Cúcuta a veces roba de a dos jugadores. Pero muy poco en realidad lo que intenta robar. O lo que intenta presionar. Cuando pierde la pelota. Ese equipo agresivo que lo vimos en las primeras dos, tres fechas. La verdad que no lo hemos visto el día de hoy. Y tiene que empezar el Cúcuta a presionar un poco más. Para también llevar al error al conjunto de Boca Juniors. Aquí está llegando Cúcuta Deportivo por la zona derecha. La pelota se va afuera. Hay saque lateral que favorece a Cúcuta Deportivo. Lo va a realizar Santi Guzmán. Hay un hombre en el suelo de Boca Juniors. No se levanta todavía Kevin Núñez. Ha quedado golpeado. Luego de una falta de Arlen Suárez. Bueno, el juego está detenido. Se va a realizar entonces ahora sí el saque lateral que favorece a Cúcuta Deportivo. 26 minutos del primer tiempo. Santi Guzmán está con la pelota sobre el sector de Occidente. A ver si juega en largo. O alguien se le acerca para entregar la pelota en corto. Guzmán jugó hacia adelante. Lo buscó a Mosquera. Buena acción. Mosquera envía al centro la pelota. Queda en los pies del jugador Cabarcas. Que manda la pelota hacia adelante. Recupera para Boca Juniors. Atención, que está atacando Boca. Está llegando ahora Murillo. Estaba adelantado. Estaba adelantado. La acción no vale. El juego se detiene. Pelota para Cúcuta Deportivo. Vikingo, aproveche usted. 27 minutos. Boca Juniors de Cali 0. Cúcuta Deportivo 0. Vamos con Agrofer. La empresa número uno en la distribución de productos para la agricultura, la construcción y el hogar. Distribuidora Agrofer. Nos dedicamos a la distribución especializada de una amplia gama de herramientas para los sectores agrícola, ferretero y de construcción. Proporcionamos soluciones integrales para el éxito de nuestros clientes. Número de contacto 319 40 75 313. Ubicados en la calle Sexta, número 7-61 en el centro de Cúcuta. Dice Oscar Villamizar Caballero. Vamos mi noblemente glorioso que hoy ganamos con todo equipo. José Rojas Melgarejo. Vamos Cúcuta a ganar hoy. Hay que ganar. También John Alexander. Vamos mi glorioso. Que cueste lo que cueste. Tenemos que ganar. La banda del Indio Ceci. Jairo Fajardo Rangel. Vamos mi Cúcuta a ganar esos tres puntos. Desde Palmira Valle. Rojinegro desde Tolima. Saludos de parte de Bayron Zambrano Art. Y también tenemos por acá a Nelson Rincón que dice vamos mi Cúcuta. Bien, bien. Bayron, saludos desde Tolima. Entonces pendiente del Cúcuta Deportivo. 28 minutos vikingo. Ahí tiró de esquina que favorece Cúcuta Deportivo. Lo ejecuta Erlen Suárez. Envió la pelota al área. Saca con su cabeza. Brian Murillo, número 25. Recupera a Boca Juniors la pelota. Queda el esférico en las manos del arquero Sergio Pavón. Y entonces la pelota le corresponde a Boca Juniors. 28 minutos del primer tiempo. Cúcuta Deportivo 0. Boca Juniors 0. Vikingo en Soacha. Ganó Orzomarzo de visita. 1-0 a Tigres. Bueno, llega a 7 puntos Orzomarzo. Con este empate parcial el Cúcuta tiene 8. Y la próxima fecha se van a enfrentar en Palmira. En el Valle del Cauca el equipo de Orzomarzo. Así que partido clave la próxima jornada para el Cúcuta. Pero primero a llevarse la victoria el día de hoy ante Boca Juniors de local. Es una obligación ganarle a este equipo en el General Santander. Ahí está con la pelota. Cúcuta Deportivo porque le cometieron una falta al jugador Parra. Atención, el juego está detenido. Pelota para Cúcuta Deportivo en la zona media. Ejecuta la falta William Parra. Va a jugar en corto. Lo tiene a Mosquero en costado. Prefirió jugar hacia atrás. Mire usted. Porque no encuentra los caminos de Cúcuta Deportivo. Jugó hacia atrás para Javi Moreno. La pelota está en juego. El partido se reanuda. Sale Cúcuta Deportivo por la zona derecha. Santi Guzmán juega hacia atrás para Benjamín Ortiz. Viene Arlen Suárez a tratar de llevar la pelota hacia adelante. Benjamín Ortiz jugó hacia atrás para Elber Esteban. Que cierra bien Boca Juniors. Cierra los caminos para que Cúcuta Deportivo no pueda ingresar. Ya estamos sobre el minuto 30 del primer tiempo. Cúcuta 0, Boca Juniors 0. Suárez y la pelota en la zona media para Cúcuta. Jugó hacia atrás para Kevin Moreno. Kevin, ¿qué hace? Con la pierna derecha. Abre campo y juega por la zona derecha para William Parra. Parra levanta su cabeza. Juega hacia adelante. Lo buscó a Santi Guzmán. No pudo manejar la pelota Santiago. Y ahora entonces en la zona defensiva está Boca Juniors. Con Sergio Pavón, el arquero. Que mandó la pelota a campo rival. Mal cae el esférico en Cúcuta Deportivo. En la zona que defiende el equipo Motilón. Queda para Kevin Moreno. Que con su pierna derecha juega hacia adelante. Aparece ahora Lucas Ríos. Lucas manejando la pelota. Se apoya en Mauricio Duarte. Duarte que viene en la zona media. Recibe la marca del jugador Andrade. Y entrega la pelota para Benjamín Ortiz. Benjamín devolvió para Kevin Moreno. Kevin otra vez para Mauricio Duarte. Por la zona de oriente sale Cúcuta Deportivo. Se apoya en Walter Gómez. Pegado a la raya. Walter Gómez y la pelota levanta su cabeza. Juego para Harlen Suárez. Le corre Duarte. Peguele desde afuera Garlen. Le pegó desde afuera. A la pelota queda. En las manos del arquero Sergio Pavón. Que se acostó. Y se quedó con la pelota. Oportunidad para Cúcuta Deportivo. 31 minutos Vikingo. Comente lo que ha sido este 0 a 0 por ahora. Entre Cúcuta Deportivo y Boca Juniors. Bueno primera ocasión del Cúcuta en el compromiso. Segundo tiro a pena del conjunto Motilón. En lo que va del partido. Y ya a poco. Con esta jugada el Cúcuta se asoma. A un equipo de Boca Juniors. Que ha estado bien parado con su línea de 4. Donde vemos que la intención del conjunto local. Claramente. Del conjunto visitante. Claramente es aguantar el 0. Y salir a la contra. Sabiendo que la responsabilidad. Es del Cúcuta Deportivo. Pero vale vale que el Cúcuta. También intente buscar desde la medida de distancia. Porque eso es lo que termina rompiendo partidos tan complicados. Hay un espacio entre los volantes y la defensa. Que ahí es donde tiene que aprovechar el Cúcuta Deportivo. Para buscar y romper la línea del equipo de Boca Juniors. El doble 4. Y acercarse a la portería visitante. Tiene Cristian Mosquera. Ingresa al área. Desborda por derecha. La pelota golpea. En el defensa. Cabarcas. La pelota se va afuera. Vikingo. Habrá tiro de esquina. Para Cúcuta Deportivo. El tiro de esquina número 8 del compromiso. Quinto para el equipo Motilón a nombre de Seire de Fisioterapia. Clínica de Fisioterapia. Lucas Ríos para pegarle la pelota. Atención. Acomodero Férico. Por el sector de norte. Hacia occidente. Atención. Con la pelota está Cúcuta Deportivo. Vamos a ver qué pasa. El juego se detiene. El juego se detiene porque hay un dron. Que está transitando. Por el césped. De Cúcuta Deportivo. Donde está el escenario. Bueno. Le cuento Leo que. Que días vi a una página. Que en un partido del Cúcuta Deportivo. Es una página de. De un. Ni siquiera es periodista. Es un influencer que estaba hablando de otros temas. Y cuando el Cúcuta estaba jugando. El partido pasado. Me parece. También. Hizo tomas del dron. Mientras estaba jugando. Obviamente no es periodista. No sabe que eso no se puede hacer. Y esperemos que no sea el mismo. Porque entonces. Una persona. Que está acreditada. Pues está parando el compromiso. En estos momentos. Muy bien. Ya quedó en evidencia. Lucas Ríos. Envía la pelota al área. Atención. Cabecea. Kevin Moreno. La pelota queda en las manos del arquero. Sergio Pavón. Otra oportunidad. Tímido. Cabezazo de Kevin Moreno. Pero qué tremendo salto. Pegó Kevin Moreno. Es una opción esa. El juego ofensivo. El juego aéreo. Para el Cúcuta Deportivo. Sale ya. Desde su arco. Boca Juniors. Maneja la pelota en zona defensiva. Joseca Barcas. Número 4. Juega hacia adelante. Se apoya en Brian Murillo. Murillo ahora para Andrade. Andrade jugó a un costado para su compañero. Ahí está Aponsá. Remató desde afuera. Impacto por arriba. Buen aviso de Boca Juniors. La pelota se va por arriba. Saque de arco. Que favorece a Cúcuta Deportivo. Vikingo. Aproveche usted con la gente que continúa apoyando. Estas transmisiones de Los Motrones TV. Y de Soy Rojinegro. Vamos con Cantera Cúcuta. Está el hogar donde se puede empezar en este mundo del fútbol para todos sus hijos, sobrinos, primos, entre los 2 y los 15 años. ¿Sabías que puedes formar parte de la mejor cantera de fútbol del país desde Cúcuta? Únete a la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva Cantera Cúcuta. Visita nuestras sedes Campo Deportivo La 12 junto a Home Center, Cancha Sintética Olé, Barrio Caobos, Sintética Soccer People, Centro Comercial Jardín Plaza. Participa de nuestra clase de cortesía y conoce nuestra metodología. Escríbenos al 304-520-5488. ¡Te esperamos! Este es el sexto remate de Boca Junior y se acostumbró a rematar a media distancia. Este es el cuarto remate a media distancia en el compromiso del equipo visitante. Aquí está llegando Boca Junior, perdió la pelota en la salida de Cúcuta Deportivo. Recuperó Boca y la pelota finalmente no alcanzaron a rematar al arco. El juego se detiene porque el delantero Josimar Chaverra de Boca Juniors ha quedado golpeado fuera del área. Empieza a levantarse allí el hombre del conjunto de Boca Juniors. Bueno, 35 minutos, vikingo. Si quiere aproveche con otra publicidad. 35 minutos, Cúcuta Deportivo cero, Boca Junior cero. Vamos con el doctor Carlos Sarmiento, especialista en obesidad, el mejor en Norte de Santander. ¿Estás en sobrepeso? ¿Quieres poder tener el cuerpo de tus sueños, el que tanto anhelas? Entonces, ponte en manos del mejor cirujano, especialista en obesidad de Norte de Santander. El doctor Carlos Sarmiento. Número de contacto, 305-221-2067. Bueno, de momento el partido bastante apagado para el Cúcuta Deportivo, ¿no, Leo? No encuentra, tuvo dos minutos, cinco minutos buenos recientemente, pero el resto del Cúcuta de verdad que ha sido más desorden e ímpetu que un juego organizado y claro, ¿no? Sí, le falta, le falta más claridad al Cúcuta Deportivo y tampoco intenta algo que debería hacer de forma más constante y son los remates desde afuera del área. Porque Boca Juniors en este partido se le ha cerrado bastante bien allí en la zona defensiva y no le permite acceder al área como quiere el conjunto motilón. El juego está detenido. Está la pelota por el sector de Boca Juniors. Ya se pone otra vez en marcha el compromiso. El Efeco está por los aires. Intenta dominar allí con su cabeza Perea. Ahora está Boca Juniors. José Medranda con pierna izquierda. Manda la pelota al campo del Cúcuta Deportivo. La maneja ahora José Andrade para Boca Juniors. Andrade abre sus brazos, pide compañía e ilude la marca de un rival de Suárez. Jugó a un costado. Entregó el Efeco bien para Zapata. También estaba llegando a Ponzá. La pelota es en el área del Cúcuta Deportivo. Ataca Boca. Atención que se viene Andrade. Gira su cuerpo. Manda la pelota otra vez al área. Recupera Cúcuta Deportivo con Duarte que maneja el Efeco. Levantó su cabeza, pone velocidad. Jugó para Lucas Ríos. Le pasa Mosquera. Atención que se viene Cúcuta Deportivo. Mosquera y la pelota. También está por acá, por la zona de la derecha, Guzmán. Jugó para Lucas Ríos. Lucas devolvió para Santi Guzmán. A ver qué hace. Mete el freno, Santi. Jugó para Lucas Ríos. Le está corriendo Perea. Cae la pelota en el área para Walter Gómez. Con pierna izquierda. Remata el arco. Desviado. Pelota afuera. Habrá entonces nuevo saque de portería. Saque de arco. Vikingo. Aproveche. Saque de arco. Bueno, vamos a seguir leyendo por acá comentarios de la gente que está pegada con nosotros. Adrián Beltrán, saludos de Medellín. Aguante la gloriosa zona norte desde Atalaya, La Victoria. También dice Andrés Ortiz, gracias por permitirnos escuchar el partido. Vamos Cúcuta Deportivo. Y también tenemos a Luis Carlos Pinto que dice vamos Cúcuta que si se puede tenemos que ganar. Y también un saludo para Jaiber Jaimes que está diciendo vamos métanle más ganas muchachos. Kevin Núñez está intentando un remate desde afuera. Se va la pelota desviada. Y entonces hay un saque de portería. Saque de arco que favorece a Cúcuta Deportivo. 38 minutos de la primera parte. Por el momento Cúcuta no tiene una opción clara de gol. ¿Qué ha tenido remates al arco? No, y remates al arco le va a puerta solamente uno. De resto han sido tiros a cualquier parte. Aproximaciones. Aproximaciones. Que han sido cuatro. Bueno, ahí está Benjamín Ortiz jugando hacia adelante. Le rebota la pelota a Perea. Pierde el esferio con Cúcuta Deportivo. Atención que se viene Boca Juniors. Buena acción individual de Kevin Núñez. Mete el freno. Le marca bien William Parra. Jugó Núñez para Andrade. Andrade ahora para Murillo. Que gira su cuerpo. Domina la pelota Brian Murillo. Jugó hacia adelante. Está jugando pero su compañero Chaverra. Recupera Cúcuta Deportivo en zona defensiva con Duarte. Duarte para Walter Gómez. Walter que mete el freno. Prefiere jugar hacia atrás para Arlen Suárez. Viene Lucas Ríos a campo propio. Para llevar la pelota. Juega en largo Lucas Ríos. Atención que se viene Mosquera. Cristian Mosquera parece habilitado. Atención. Cristian enfrenta la marca de Arcila. Va a ingresar al área. Cristian y la pelota. Balón para Walter Gómez. Atención. Está fuera del área para Lucas Ríos. Pégale de afuera Lucas. No puede. Le cierran el ángulo de tiro. Juga para Guzmán. Guzmán para Mosquera. Le pasa por detrás Lucas Ríos. La pelota fue al área. Continúa atacando Cúcuta Deportivo. Lucha por el esférico Perea. Y saca con su pierna derecha la pelota Cabarcas. En zona defensiva para Boca Juniors. Recupera el esférico para Boca. Ahora está jugando con Kevin Núñez. Jugó para Andrade. Devolvió para Núñez. Atención. Contragolpe de Boca. Atacan tres. Defienden tres. Se queda con la pelota. Bien Benjamín Ortiz. Recuperó el esférico Benjamín Ortiz. Para Cúcuta Deportivo. Ahí está con la pelota. Ahora Parra. Juega para Guzmán. Guzmán se apoya en Cristian Mosquera. También está llegando en realidad Kevin Moreno. Que jugó para William Parra. Está fuera del área propio. Parra juega hacia delante para Suárez. Arling y la pelota. Le pasa por un costado Mauricio Duarte. Para él fue el esférico entonces. 40 minutos del primer tiempo. Cúcuta a cero. Boca Juniors de Cali cero. Mauricio Duarte jugó para abajo. Entrega la pelota para Walter Gómez. Que recibe de espaldas. Y entonces gira su cuerpo. Juega la pelota hacia atrás. Para su compañero Ortiz. Ortiz para Parra. Parra ahora para Kevin Moreno. Que está en campo rival. Kevin y la pelota. Jugó para Perea. No alcanzó a entregar bien el esférico. Y pierde la pelota. Cúcuta Deportivo. Metió fuerza. Lucas Ríos. Y recuperó el esférico. Allí estaba Kevin Moreno. Ahora para Benjamín Ortiz. Sale por la zona de oriente. Por la zona izquierda. Cúcuta Deportivo. Atención. Se viene Mauricio Duarte. Juega para abajo. No alcanzó a manejar la pelota. Walter Gómez. Recupera. Aquí Boca Juniors. Mete fuerza a Andrade. Pero presionó bien Mauricio. Recuperó la pelota. Aquí está Lucas Ríos. Rematando desde afuera. Tremendo remate. Bien el arquero Sergio Pavón. Envió la pelota a un costado. Se metía el esférico. En el arco que defiende Pavón. La pelota la envía afuera. El jugador arquero de Boca Juniors. Tiro de esquina para Cúcuta Deportivo. Vikingo. Tiro de esquina. El sexto tiro de esquina para el Cúcuta Deportivo. Noveno del partido. A nombre de Álvaro Ochoa. A tu ginecólogo amigo. Atención. Parece que se va a realizar un cambio. En Boca Juniors. Primera ocasión Leo. Entonces del Cúcuta aclaran el compromiso. Después de 40 minutos de partido. El equipo rojinegro nos tiene con esta ocasión de Lucas Ríos. Y claro. Tenía que ser Lucas Ríos. Que es el jugador más desequilibrante que tiene el Cúcuta. Es el jugador que mejor le pega la pelota. Pero sigue el Cúcuta sin llegar de verdad por generar un juego claro en estos momentos. En este caso aprovechó bien una pelota. Que pierde en salida el conjunto de Boca Juniors. Y termina en este remate largo. Que ataja bien el portero. Hubiera sido un golazo. Aquí ejecuta el tiro de esquina Lucas Ríos. Manda la pelota al área. Responde y saca de cabeza a Boca Juniors. Entonces hay un cambio en Boca. Jefferson Churi. El número 19. Dejó el campo de juego. Ingresa el número 9. Josimar Chaverra. Que estaba puesto Chaverra dentro de la nómina oficial que entregó Boca Juniors. Pero no. Estaba entonces en el banco de los suplentes. Y ahí el hombre ingresar entonces el número 9. Josimar Chaverra. ¿Usted cree habrá sido cambio de último minuto Leo? O error en la nómina al pasarla. No lo sé Vicky. No lo sé. Pero bueno. Ahí está otra vez el juego en marcha. Entregaron mal la nómina por lo menos. Entregaron mal. Por lo menos con ese jugador. Aquí está Boca Juniors en zona defensiva. Alejandro Eferrico. Ahí estaba con la pelota. Medranda. Jugó hace atrás para Sergio Pabón. Arquero. Que con la pierna derecha manda Eferrico a campo de Cúcuta Deportivo. Domina la pelota bien. La bajó a tierra. Michael Aponzá. Recibió una falta. Aponzá. Por parte de Mauricio Duarte. El juego se detiene. 43 minutos. Vamos con la voz de otro de los patrocinadores. En este caso con el doctor Carlos Sarmiento. ¿Estás en sobrepeso? ¿Quieres poder tener el cuerpo de tus sueños el que tanto anhelas? Entonces, ponte en manos del mejor cirujano especialista en obesidad de Norte de Santander. El doctor Carlos Sarmiento. Número de contacto 305-221-2067. Bueno, Leo, ya también te vamos terminando el compromiso. ¿Qué jugador le ha gustado para ustedes del Cúcuta Deportivo o del partido en general en este momento? A ver, me parece que Lucas Ríos ha hecho un buen trabajo. Ha tratado de llevar la pelota hacia adelante y lo ha hecho de forma correcta para Cúcuta Deportivo. Ahí estaba Lucas Ríos precisamente para Sante Guzmán. De forma errada. Estaba buscando a Perea que no se ha visto en todo el partido. Saludamos a Johan García, el ex tanque. Hoy, con su parecido físico y amante, la bicicleta a Jan Ulrich. Como le gusta la bicicleta a Johan García. Devorador de kilómetros por las carreteras de Norte de Santander. Atención, Lucas Ríos va a rematar desde afuera. Lo hace la pelota. Pasó cerca del palo con la vista. La sacó el arquero Sergio Pavón. Otro intento de Cúcuta Deportivo. La pelota finalmente no va al arco, pero es una aproximación del conjunto motilón vikingo. 44 minutos del primer tiempo. Cúcuta 0, Boca Juniors de Cali 0. Y se han igualado las acciones en tema de remate. Seis para el Cúcuta, ocho para Boca Juniors en esta primera parte. Han sido los últimos tres remates del Cúcuta Deportivo. Que ya ha entendido que la media distancia puede ser una buena alternativa ante tanta presión. Y ante el bloqueo insistente del equipo visitante en lo que es las jugadas dentro del área rival. Así que ahí el Cúcuta sabe que con Lucas Ríos puede ser un arma interesante para llegar a abrir el marcador. Sí, señores, eso es importante. El más destacado del partido sin duda alguna hasta ahora, Lucas Ríos, Leo. Así es, de Cúcuta Deportivo por lo menos. Bueno, la pelota está en la defensa de Cúcuta Deportivo. Kevin Moreno que sale con el esférico. Levanta su cabeza, juega por abajo. Lo busca y lo encuentra a William Parra. Parra lo ve ahora Santiago Guzmán, que sale por la zona derecha, por el sector de Occidente del Estadio General Santander. Ahí está con el esférico de Lucas Ríos. Eludió a dos rivales, con pierna izquierda se equivocó en la entrega a Lucas. Le pegó casi que al césped. Y entonces ahora está recuperando la pelota Boca Juniors. Atención, se viene Muñoz, desborda por derecha. Llegó bien al cierre Walter Gómez. Bien, Walter. Ahí estuvo bien, Walter. Mandó la pelota afuera. Ahí, tiro de esquina, Viquingo. Tiro de esquina para Boca Juniors de Cali. Tiro de esquina. El cuarto tiro de esquina del Boca Juniors. Ya es el décimo del partido a nombre de Seire Cúcuta. Tres de adición, Leo. Bien, Viquingo. Tres entonces para la reposición. Ya se jugó uno de los tres. Atención que viene Boca Juniors. Ejecuta el tiro de esquina. Cae la pelota al área. No puede conectar a Walter Gómez. Se queda con Lefrico ahora Murillo. Atención. Está en el área. Remató la pelota. Quedó allí. No la pueden sacar. Intenta un taco el delantero de Boca Juniors. Estaba llegando Chaverra. La acción no vale porque estaba ya en fuera de lugar Chaverra. Ha quedado golpeado Kevin Moreno. Ha quedado golpeado de su pierna derecha. El juego se detiene entonces. Y ya se completan dos minutos de los tres de reposición que ha ordenado el juez central Juan Cubillos. Pero vamos con el último patrocinador con Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo. Para todas nuestras motilonas, el doctor Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo, el mejor especialista de la región, uroginecología, reconstrucción de piso pélvico y rejuvenecimiento vaginal. Citas al 300-205-2009, ubicados en el centro de especialistas Vita, en el barrio La Playa. Leo, y recordemos que el Cúcuta de momento ha tenido dos partidos consecutivos, fechados y tres, empezando perdiendo. Esperemos que esta no sea una tendencia y que el Cúcuta Deportivo pueda ganar este partido sin complicaciones y sin recibir gol para que dé más confianza. Ochoa Juniors ha hecho un buen compromiso, le ha cerrado los caminos y también ha tenido opciones de gol. Aquí está con la pelota saliendo Arlene Suárez, juega para Lucas Ríos, que se ha tirado por derecha. Lucas Ríos y la pelota lo ve pasar a Santi Guzmán, prefirió devolver el enfrico para Arlene Suárez. Suárez jugó para Willem Parra, le devolvió un ladrillo a Willem Parra, no pudo dominar la pelota Suárez, en todo caso se esfuerza. Y en estos momentos, el juez central Juan Cubillos a sesionar tres veces su silbato vikingo. Se baja el telón de este primer acto en el Estadio General Santander, final entonces de la primera etapa. Cúcuta Deportivo cero, Boca Juniors de Cali cero por el torneo de ascenso. Cuarta fecha del campeonato, Cúcuta igual a local en el Estadio General Santander vikingo. Así es Leo, se acaba entonces la primera parte, llegando a casi 200 conectados. Esperemos que se pueda en la segunda parte, llegar a los 200 conectados y más a los 300. Le agradecemos a toda la gente que se conecta, el Cúcuta Deportivo, que ha tenido por momentos mucha desconexión del partido. Le hace falta más concentración a los de arriba, a los volantes también, que no pierdan en salida de la pelota, porque ya algunas veces Suárez y Parra han perdido la esférica. Cuando van saliendo y Boca Juniors coge mal parado en velocidad al equipo. Para empezar, el equipo caleño le gana en porte físico, en potencia, en fuerza al equipo motilón. No en técnica, ahí es donde el equipo local es superior al visitante, pero tienen que estar concentrados los rojinegros para poder manipular mejor la pelota. Sobre todo, llegar con más claridad al arco. A lo último, ya han entendido que también la media distancia es una alternativa cuando se le cierran los espacios. Y el equipo visitante está tranquilo con este empate de momento. El Cúcuta Deportivo tiene que ganar, sobre todo porque enfrenta la próxima fecha a un rival que está ahí nomás. Y yo creo que hay mucho nivel de mejoría, mucho nivel de jugadores para mejorar en la segunda parte y para poder llevarse la victoria. Recordemos que de momento, el partido pasado en condición de local, lo ganó ante Barranquilla. Este es el segundo partido, también a puerta cerrada. Y el equipo motilón, de momento, está sumando con este empate 8 puntos y estaría llegando a su segundo empate consecutivo, que esperemos que en la segunda parte se pueda caer el gol del equipo que dirige Federico Barrio Nuevo. De momento, vamos a irnos a una pequeña pausa de comerciales y ya llegamos con la segunda parte de ese compromiso que tiene Cúcuta Deportivo 0, Boca Junior 0. En Kiwi Sport diseñamos y vendemos las mejores prendas deportivas para Cúcuta y a nivel nacional. Vestimos a la Selección Colombia de Baloncesto en silla de ruedas y a la Selección Colombia de Rugby. Contáctanos al 300 681 1351 Kiwi Sport, ubicados en la calle 13N 1E35, frente al mini estadio de Guaymaral. ¿Estás en sobrepeso? ¿Quieres poder tener el cuerpo de tus sueños, el que tanto anhelas? Entonces, ponte en manos del mejor cirujano especialista en obesidad de Norte de Santander, el doctor Carlos Sardiento. Número de contacto 305-221-2067. En Seire queremos contarte sobre un nuevo concepto en rehabilitación física. En nuestra piscina especializada, mejoramos la función del sistema locomotor. Aquí el servicio y atención es una prioridad. Dedicamos el tiempo necesario en cada terapia. Somos responsabilidad. Somos honestidad. Somos respeto. Seire, un nuevo concepto en rehabilitación. Vigilado Super Salud. Entrenamiento niños de 2 y 3 años. Estimulación a temprana edad. La Escuela de Fútbol Cantera Cúcuta recibe niños y niñas desde los 2 años. Utilizamos la diversión y la imaginación de nuestros deportistas para brindarles una introducción adecuada al deporte. Juegos divertidos de competencia, actividades y juegos encaminados a la habilidad motriz básica. Vemos al fútbol como una poderosa herramienta de educación. A través de nuestra metodología, podemos estimular la creatividad y la imaginación de los niños, complementando el desarrollo de sus primeras habilidades tales como aprender colores y números, seguir instrucciones, mejorar su coordinación motora, entre otras competencias sociales como la confianza y el compañerismo. Distribuidora AgroFair. Nos dedicamos a la distribución especializada de una amplia gama de herramientas para los sectores agrícola, ferretero y de construcción. Proporcionamos soluciones integrales para el éxito de nuestros clientes. Número de contacto 319-4075-313 Ubicados en la calle Sexta, número 7-61 en el centro de Cúcuta. Número de contacto 319-4075-416 en la calle Sexta, número 7-61 en el centro de Cúcuta. En Kiwi Sport diseñamos y vendemos las mejores prendas deportivas para Cúcuta y a nivel nacional Vestimos a la selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas y a la selección Colombia de rugby Contáctanos al 300-681-1351 Kiwi Sport ubicados en la calle 13N 1E35 frente al mini estadio de Guaymaral ¿Estás en sobrepeso? ¿Quieres poder tener el cuerpo de tus sueños, el que tanto anhelas? Entonces, ponte en manos del mejor cirujano especialista en obesidad de Norte de Santander El Dr. Carlos Sardiento, número de contacto 305-221-2067 En Seire queremos contarte sobre un nuevo concepto en rehabilitación física En nuestra piscina especializada mejoramos la función del sistema locomotor Aquí el servicio y atención es una prioridad Dedicamos el tiempo necesario en cada terapia Somos responsabilidad Somos honestidad Somos respeto Seire, un nuevo concepto en rehabilitación Vigilado Supersalud Entrenamiento niños de 2 y 3 años Estimulación a temprana edad La Escuela de Fútbol Cantera Cúcuta recibe niños y niñas desde los 2 años Utilizamos la diversión y la imaginación de nuestros deportistas Para brindarles una introducción adecuada al deporte Juegos divertidos de competencia Actividades y juegos encaminados a la habilidad motriz básica Vemos al fútbol como una poderosa herramienta de educación A través de nuestra metodología podemos estimular la creatividad y la imaginación de los niños Complementando el desarrollo de sus primeras habilidades Como aprender colores y números Seguir instrucciones Mejorar su coordinación motora entre otras competencias sociales como la confianza y el compañerismo Distribuidora Agrofer Nos dedicamos a la distribución especializada de una amplia gama de herramientas Para los sectores agrícola, ferretero y de construcción Proporcionamos soluciones integrales para el éxito de nuestros clientes Número de contacto 319-4075-313 Ubicados en la calle 6ta, número 7-61 en el centro de Cúcuta En Kiwi Sport diseñamos y vendemos las mejores prendas deportivas para Cúcuta Y a nivel nacional Vestimos a la selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas Y a la selección Colombia de rugby Contáctanos al 300-681-1351 Kiwi Sport Ubicados en la calle 13N 1E35 Frente al mini estadio de Guaymaral ¿Estás en sobrepeso? ¿Quieres poder tener el cuerpo de tus sueños el que tanto anhelas? Entonces, ponte en manos del mejor cirujano especialista en obesidad de Norte de Santander El doctor Carlos Sardiento Número de contacto 305-221-2067 En Seire, queremos contarte sobre un nuevo concepto en rehabilitación física En nuestra piscina especializada, mejoramos la función del sistema locomotor Aquí el servicio y atención es una prioridad Dedicamos el tiempo necesario en cada terapia Somos responsabilidad Somos honestidad Somos respeto Seire, un nuevo concepto en rehabilitación Vigilado Supersalud Entrenamiento niños de 2 y 3 años Estimulación a temprana edad La Escuela de Fútbol Cantera Cúcuta Recibe niños y niñas desde los 2 años Utilizamos la diversión y la imaginación de nuestros deportistas Para brindarles una introducción adecuada al deporte Juegos divertidos de competencia Actividades y juegos encaminados a la habilidad motriz básica Vemos al fútbol como una poderosa herramienta de educación A través de nuestra metodología Podemos estimular la creatividad y la imaginación de los niños Complementando el desarrollo de sus primeras habilidades Tales como Aprender colores y números Seguir instrucciones Mejorar su coordinación motora Entre otras competencias sociales Como la confianza y el compañerismo Distribuidora Agrofer Nos dedicamos a la distribución especializada De una amplia gama de herramientas Para los sectores agrícola, ferretero y de construcción Proporcionamos soluciones integrales Para el éxito de nuestros clientes Número de contacto 319-4075-313 Ubicados en la calle 6ta Número 7-61 En el centro de Cúcuta Bueno, estamos de regreso Ya nos vamos nuevamente acomodando Para esta segunda parte De el compromiso Ya también estaremos con Leo Duque Que se fue a hacer gárgaras con su Listerine Para estar bien preparado para la segunda parte Invitamos a toda la gente ¿Cómo Leo? En esta ocasión En esta ocasión Vikingo Las hice con Arequipe Y con Mute Verda Uy, qué combinación Leo Bueno Si sigue así Va a tocar Que haga un plan de salud De alimentación Con el doctor Carlos Sarmiento ¿No? Claro Lo vamos a hacer Bueno, no Ahí ya lo tienen Es el mejor médico de la ciudad Para eso En Cúcuta Imagínese Ya casi vamos para los 8 kilos En menos de dos meses Tremendo Muy bien Eso hace parte de su disciplina ¿No Vikingo? No, claro De hecho Ahora que cortemos la transmisión Cuando terminemos Me voy juicioso A trotar A hacer ejercicio El ejercicio del día A veces lo hago por la mañana A veces por la noche Dependiendo de cómo esté En la movida del día Y sobre todo Acostarse Por tarde a medianoche Pero por tarde ¿No? Sí, o sea 11 de la noche Muy tarde Más o menos 11 de la noche Ya tipo 7 de la mañana 6, 7 de la mañana Estamos activos Bien Bueno, ya entonces Vamos a ir iniciando Leo, ¿qué le ha parecido A usted el Cúcuta En esta primera parte? No me termina de convencer Rafa Me parece que le falta Todavía más juego Colectivo Le falta tener Ideas Y la capacidad De poder superar Lo que Le pone En cuanto a los bloques Defensivos Boca Juniors de Cali Le cuesta Tener ese cambio De ritmo O el juego Individual Que le pueda Permitir Su Tengo, mire Que están en la transmisión Poniendo imágenes Del sector De Occidente Y se ve Gente En las tribunas Sí Eso Del sector De Occidente Tengamos en cuenta Que también hay Periodistas Y usted sabe Que en Cúcuta Se acredita un montón De gente ¿No? Periodistas Que hay ahí También gente De logística Me imagino Es decir Es en Occidental Solamente que uno Ve a la gente Yo se lo hice En Occidental En la transmisión Sí, sí En Occidental Pero también Veo a personas Con la camiseta De Cúcuta Deportivo Bueno Dos cambios En Cúcuta Deportivo Dos cambios Con camiseta Número 30 Sí Donovan Forbes La revista Donovan Forbes Número 30 Vamos a ver Quienes se van Y también 18 Ok Steven Monsalve Steven Monsalve Número 18 Y se fue Arlene Suárez Vamos a ver Steven Monsalve Es zurdo ¿No? Sí Y se fue Christian Mosquera Y Donovan Forbes El hombre que hizo el gol En Cali En el estadio Paso del Guerrero Frente a Atlético Por la primera jornada Del campeonato Bueno Va a mover la pelota Boca Juniors Vikingo Se va a poner entonces En marcha La segunda etapa Salúdenme a la gente Que está allí conectada En el chat Vamos a tener Activación con ellos Interacción Para saber qué piensan Para que vayan comentando También Se movió la pelota Ya está en marcha El juego En la segunda etapa Boca Juniors Juega hacia la zona defensiva Manda la pelota Hacia adelante El defensa El jugador Cabarcas Ya la domina En la zona defensiva Cúcuta Deportivo Aparece allí Mauricio Duarte Juega para Donovan Forbes Forbes para Lucas Ríos Lucas Ríos Que adquiere a su cuerpo Levantó su cabeza Juega hacia adelante Lo está buscando Ahora A Walter Gómez Perdió la pelota En la salida De Cúcuta Deportivo Y ahora Manda al Frico Hacia adelante A Boca Juniors Y recupera Cúcuta Deportivo En la zona defensiva Apareció Benjamín Ortiz Jugó para Lucas Ríos Que está en campo propio Jugó en largo Con pierna derecha Cambió sobre la zona izquierda Para Steven Monsalve Atención A ver Monsalve Que hace Jugó hacia adelante Entregó mal Monsalve Recuperó En zona defensiva Para Boca El jugador Hermes Angulo Ahí estaba Jugando por la zona izquierda Sale por allí Arcila Arcila que juega en largo Lo está buscando A Andrade Domina la pelota Bien Le hacen el relevo El 2 contra 1 En zona defensiva Cúcuta Deportivo Recuperó Benjamín Ortiz Jugó para su compañero El arquero Edward Esteban Esteban y la pelota Ahí está jugando Hace delante Entregó para Kevin Moreno Kevin Moreno Entregó mal la pelota Quiso salir en largo Lo buscó a Monsalve Y recuperó Boca Juniors Pero perdió la pelota En la salida Atención Se viene Lucas Ríos Jugó para Monsalve Monsalve No metió bomba Ay que ternura Esteban Prefirió jugar Y devolver la pelota Para el Río Cuando estaba Ay Bueno Vikingo Copio Usted Remató al arco Lucas Ríos Pero fue un remate Muy débil Porque además La pelota Golpeó En el defensa Cabarcas Salvó aquí Boca Juniors De Cali Esteban Monsalve Que vuelve a jugar Un partido Desde hace Más o menos Ocho meses Que no jugaba El jugador Cucuteño El jugador Del barrio Sevilla Que recordemos Anotó por ejemplo Un gol muy importante Ante Atlético De Cali En Cali En ese partido Que fue suspendido Por Tormenta Eléctrica Y ya ha notado Tres, cuatro goles Ya lo va a tener La estadística exacta De cuántos goles Ha metido El Cucuteño Pero que vuelve Después de mucho tiempo Ausente Por temas Disciplinarios Y también Del cuerpo técnico Ya está Cucuta Deportivo Otra vez con la pelota Aparece Kevin Moreno Kevin jugó Hace adelante Para Lucas Ríos Tiene más posición De balón Cucuta Deportivo En esta segunda etapa Lucas Ríos Con pierna derecha Juega para su compañero Baja bien La pelota Tierra Santi Guzmán Devuelve para Benjamín Ortiz Benjamín ahora Para Kevin Moreno Otra vez Kevin y la pelota Levanta su cabeza Kevin A ver qué hace Viene a un costado Lucas Ríos Para llevar la pelota Hace adelante Lucas juega en largo Lo busca A Walter Gómez Trata de luchar Por la pelota No dejó que se fuera A la marca Estaba apareciendo Arcila Devuelve hacia atrás Para Donovan Forbes Forbes juega para Guzmán Se viene Cucuta Deportivo Guzmán y la pelota Envía al esférico Envía afuera La pelota Hermes Angulo Saque el lateral Que favorece a Cucuta Deportivo Cuatro minutos De la segunda etapa Lucha por la pelota Walter Gómez Vikingo Lo escucho Desde el 5 de septiembre El año 2023 Que Steven Monsalve No juega con el Cucuta Deportivo Y el último gol De Monsalve Con el cuadro rojinegro Fue el primero de octubre Del 2022 Precisamente ese gol En Cali Frente Atlético Ese fue En 2022 Ese gol Si ese gol Se pasó todo En 2023 Sin marcar Y si recuerda Ese partido Que lo transmitimos Y tuvo Tema De la Tormenta Eléctrica Bueno Se viene Cucuta Deportivo Atención Viene Monsalve Ay No pudo enviar bien La pelota al área Intenta recuperar Lucas Ríos Mete a fuerza Lucas Ríos Te mete el cuerpo Bien Al jugador Ballesteros Queda un nuevo saque Lateral Para Cucuta Deportivo Para realizar Lucas Ríos Pero el juego se detiene Porque ha quedado golpeado Uno de los dos Defensas centrales Del equipo de Boca Juniors Me parece que es Cabarcas Tiene golpe En la pierna derecha Vamos a ver si se puede levantar León Si no estoy mal Se levanta Ese partido atlético Lo transmitimos Hasta la tormenta eléctrica Pero al final No lo transmitimos Porque ya era muy tarde Creo que lo transmití Sí, creo que lo transmitimos Porque yo recuerdo Haber gritado ese gol Ok Por el final Dice Ahí puede para buscar El archivo Kevin Moreno Moreno y la pelota Cuenta de cobro Moreno Jugó a un costado Entregó la pelota Para Santi Guzmán Sale Cucuta Deportivo Por la zona derecha Encuentra los camiones Cucuta Deportivo Aquí se viene ahora Walter Gómez Que sigue en el campo de juego No se nota mucho Pero aquí está con la pelota Walter Gómez Decidió cambiar Sobre el sector de la izquierda Aparece Kevin Moreno Kevin y la pelota Está en campo rival Va a jugar en largo Ya lo hace Con pierna derecha Entrega la pelota Hacia adelante Para Forbes Forbes para Walter Gómez Que viene Cucuta Deportivo Aparece Santi Guzmán Que decide jugar Desde atrás Otra vez Walter Gómez Desde afuera Remató La pelota Golpea En Medrandas Queda la pelota Por arriba Está adelantado Steven Monsalve Estaba en fuera De lugar Pero tiene que hacer Eso más seguido Y Kingo Cucuta Deportivo Es decir Rematar desde afuera Boca le cierra los caminos Y tiene que rematar Desde afuera Sí o sí Porque no hay Otra opción Para poder Abrir los caminos Y tratar de encontrar Ese gol Tan anhelado Y Kingo Sí, no Y básicamente Es el argumento Que tiene el Cucuta Porque Es que está Muy cerrado El conjunto de Boca Junior Yo no me acuerdo Un partido tan cerrado Y no solamente Es virtud del rival También es Es que el equipo No está jugando bien No está También asociándose Como está acostumbrado Y eso le está costando Al Cucuta Deportivo Generar Esas ocasiones de gol Porque Definitivamente No se encuentra El equipo conectado En el terreno de juego Pensamos que se podía arreglar Y que íbamos a ver Un Cucuta Deportivo Más concreto Pero la verdad Es que este inicio De esos primeros seis minutos No dejan Unas mejores sensaciones De lo que fue La primera parte ¿Leo? Bueno Vamos también ya Con otro patrocinador En este caso Vamos Empezando Con los patrocinadores Con Agrofer La distribución De productos Para el hogar La agricultura Y la construcción Distribuidora Agrofer Nos dedicamos A la distribución Especializada De una amplia gama De herramientas Para los sectores Agrícola Ferretero Y de construcción Proporcionamos Soluciones Integrales Para el éxito De nuestros clientes Número de contacto 319 40 75 313 Ubicados En la calle Sexta Número 7 Guión 61 En el centro De Cúcuta Continúa con el relato Leonardo Duque El general Y Acercamiento Tiro Del equipo Visitante Sí señor Estaba llegando El jugador Con la camiseta Número 7 Andrade También Suárez Y el eférico Se fue a un costado A mí me pareció Que ningún jugador De Cúcuta Deportivo Había tocado la pelota El juez central Decretó tiro de esquina Se ejecutó El tiro de esquina Y volvió Cúcuta Deportivo A mandar la pelota Fuera El tiro de esquina Hubo dos opciones Seguidas De tiro desde la esquina Para Boca Juniors El juego se reanuda Y está Cúcuta Deportivo Saliendo desde la zona defensiva Aparece Duarte Juega para Forbes Lo tiene pegado A la raya Por la zona de oriente A Santi Guzmán Que engancha Y va por la zona media Del campo Jugó para Forbes Forbes erudió un rival Pero le comete en falta Le comete en falta A Donovan Forbes Oportunidad desde el costado Que favorece A Cúcuta Deportivo A ver si llega Perea A ver si también aparece Kevin Moreno Lucas Ríos Acomoda la pelota Está allí Mauricio Duarte Que hoy es capitán De campo Del conjunto Motilón Perfil para la pierna izquierda También está Lucas Ríos Para ver si puede enviar La pelota al área Vikingo Es oportunidad Para el conjunto Motilón Bueno sí Una nueva oportunidad Para el Cúcuta Deportivo Para el conjunto Motilón Y ya estamos llegando A 170 Conectados La gente nuevamente Se conecta Por acá tenemos comentarios Aníbal Aníbal Bueno la idea Número 9 Que transita Arquero Sergio Pabón Cero por cero El delantero Cúcuta Cúcuta se compromete Hace un año Hace un año prácticamente El 20 de febrero Ese fue un 19 de febrero Así que hace un año Que no marca Con el Cúcuta Deportivo No pasó en limpio Entonces el 2023 Y el partido Contra Atlético Ese que marcó Monsalve No lo transmitimos Porque no sé si usted se acuerda Pero ese día estaba yo En Tunja Con el equipo Atlético Conormandía Transmitiendo Y llegamos ya con el partido Se estaba jugando Aquí estaba llegando Boca Juniors Pedida rápida Y Santiago Guzmán Lo que hace Prácticamente Benjamín Ortiz En realidad Benjamín Ortiz Como un jugador de rugby Se le puso por delante Una tapia brava Allí sobre Kevin Núñez Y es amonestado Benjamín Ortiz En la zona media del campo Pero se venía El jugador delantero El conjunto de Boca Juniors Ok entonces Juego detenido Primera tarjeta Amarilla del partido En el minuto 58 Así es Benjamín Ortiz Correcto El argentino Benjamín Ortiz Defensa de Cúcuta Deportivo Es amonestado Pelota para Boca Juniors A ver qué hace A ver qué sucede En esta acción Ya de momento Ya son 12 las faldas 5 cometidas Por el Cúcuta Deportivo Y 7 por el equipo Visitante Muy bien Aquí está Saliendo Cúcuta Deportivo Desde el fondo Recuperó la pelota Kevin Moreno Kevin Y el esférico Sale por acá Por la zona de la izquierda Con Duarte Devolvió el esférico Jugaron otra vez Para Kevin Moreno Kevin ahora Para su compañero Benjamín Ortiz Que ya está amonestado Jugó para Santi Guzmán Pasa la pelota De izquierda Derecha Cúcuta Deportivo Pero no logra Encontrar los caminos Y ahora De derecha a izquierda Jugaron con Benjamín Ortiz Kevin Moreno Se muestra Mauricio Duarte Pegado Por el sector de Occidente Mauricio pegado A la raya Recibe la marca De Ballesteros Prefirió jugar Otra vez Hacia atrás Con su compañero Moreno Moreno Entrega la zona media Para William Parra Que abre los brazos Fide compañía A ver quién se desmarca Jugo para Mauricio Duarte Duarte para Perea Que recibe de espalda Se apoya en Steven Monsalve No hay nadie en el área Porque salió de ella Perea Monsalve Y la pelota Juega para Mauricio Duarte Juliano allí Monsalve Recupera la pelota Boca Juniors Sale de contragolpe Atención Atacan tres Defienden dos Se viene Kevin Núñez Enfrenta a Benjamín Ortiz Parecía cometer falta Benjamín No me pareció a mi falta En realidad Pero el juez central Sancionó la falta Sobre Benjamín Ortiz Que está amonestado Detuvo el partido Y la pelota le corresponde A Boca Juniors Vikingo Oportunidad para Boca Con un tiro libre Dieciséis minutos De la segunda etapa Cucuta Deportivo cero Boca Juniors De Cali cero Vamos con Cantera Cúcuta La cantera del país Más importante Aquí en la capital Norte de Santander ¿Sabías que puedes formar parte De la mejor cantera de fútbol Del país desde Cúcuta? Únete a la escuela De iniciación y formación deportiva Cantera Cúcuta Visita nuestras sedes Campo Deportivo La Doce Junto a Home Center Cancha Sintética Olé Barrio Caobos Sintética Soccer People Centro Comercial Jardín Plaza Participa de nuestra clase De cortesía Y conoce nuestra metodología Escríbenos Al tres cero cuatro Cinco veinte Cincuenta y cuatro Ochenta y ocho Te esperamos Bien Leo Ahora sí Se va a cobrar entonces El tiro libre Atención Dieciséis minutos De la segunda etapa Oportunidad para Boca A ver quién le va a pegar Si va a ser Núñez Perfil de la pierna izquierda También aparece Andrade Esperemos También aparece Chaverra Chaverra Farros por encima Andrade le pega La pelota El esferico golpea En la barrera Otra vez Andrade Envía el esferico Al área Lo baja solo Por aquí está Fonsá También viene el remate Desde afuera Ay, ay, ay Golpeó la pelota En Forbes La envió afuera Ahí Tiro de esquina Que favorece A Boca Juniors de Cali Se salvó Cucuta Van trece tiros de esquina Siete Para el equipo de Boca Juniors Atención Oportunidad para Boca Juniors Le va a pegar El esferico Andrade Salvó Cucutanesa Viquingo La pelota Se fue Apenas Cerca al palo Ejecuta la falta Andrade Desde la esquina La pelota En el primer palo La está sacando Ahora Perea Envía el esferico Afuera Saque Lateral Que favorece A Boca Juniors Vamos a ver Si Agudelo Puede ingresar Al campo de fuego A ver Que otra alternativa Tiene Viquingo Cucuta Deportivo Quien puede ser Allí Que usted tiene La nómina De los suplentes Del conjunto Motilón Bueno Vamos a revisar Entonces La nómina Del Cucuta Deportivo Que tiene A Jonathan Agudelo También A Bueno Forbes Que ya está En el terreno De juego Igual que Monsalve Están Zúñiga Moreno Y Díaz Cristian Díaz También De alternativas No mucho En ataque Prácticamente En ataque Solo Jonathan Agudelo Bueno Aquí se viene Boca Juniors Atención Estaba corriendo Chaverra No alcanzó a dominar Bien la pelota Y ahora Se apoyó William Parra En su arquero Edward Esteban Que manda la pelota A Campo Arribar Atención Le queda el esferico A Perea Que lucha Por la pelota Le comete Falta A Perea El defensa central De Boca Juniors Allí estaba José Medranda Es amonestado Le cometió Falta No me pareció La falta No me pareció Tan clara La falta El juez central La sancionó A favor De Cúcuta Deportivo Pelota Para Luka No Si es falta Con la pierna izquierda Le levantó Más de lo normal Y le cometió La falta fuerte A Perea Bien amonestado En realidad Me recuerda El nombre Amonestado Leo Porfa José Medranda Número 15 Defensa central De Boca Juniors Justin Medranda Número 15 José Justin Medranda 20 minutos De la segunda etapa Oportunidad Para Cúcuta Deportivo Vamos a ver A ver si se anima Lucas Ríos Para pegarle A la pelota Atención Vamos a ver Que sucede Con esta acción A ver si Lucas Se anima a pegarle Desde ahí Más o menos Vikingo A unos 22 metros Y el arco Que defiende Pavón También está Duarte Que apareció Donovan Forbes Me parece que puede ser Duarte A ver si le pasa La pelota Por fuera De la barrera Se puede meter El palo derecho Atención Duarte se impulsa Le pegó a la pelota Envió el férico Al área Cabezazo La pelota De Kevin Moreno Golpeaba Sobre la red Exterior Se salvó Acá Boca Juniors Buena acción Colectiva De Cúcuta Al final Cabeceó Kevin Moreno La pelota Salió un poquito Desviada Defiende Sergio Pavón Aprovecha Vikingo 21 minutos De la segunda etapa Cúcuta 0 Boca Juniors De Cali 0 Torneo de ascenso Vamos con Ceire Cúcuta Otro patrocinador De estas transmisiones Centro Integral De Rehabilitación Ceire Fisioterapia Terapia Ocupacional Respiratoria Y Acuática Ubicados En la avenida Primera Número 21 Guión 66 En el Barrio Blanco Contacto 310 2214 111 215 Conectados Leo Ya pasamos los 200 Vamos por los 300 En este momento Vamos Vamos gente Compartan Una super transmisión A ver si podemos llegar Juntos todos A empujar a Cúcuta Deportivo Hay tiro de esquina Vikingo Que favorece el conjunto Motilón Tiro de esquina Para Cúcuta Deportivo Desde el sector de Oriente Atacando hoy En el estadio General Santander En estos momentos De norte a sur Tiro de esquina Para Cúcuta Tiro de esquina Tiro de esquina Leo A nombre de Agrofer Y este es el séptimo Tiro de esquina Del Cúcuta 14 en el compromiso Ejecutó Forbes La pelota En el primer palo Cabecea Perea No alcanza A llegar Benjamín Ortiz En el segundo palo No alcanzó A empujar la pelota Queda el esférico Para la gente De Boca Junior De Cali Atención Vikingo Que en Santa Marta Barranquilla Le está ganando Como visitante A Unión Magdalena 1 a 0 En 30 minutos Con el gol De Miller Baca El sobrino De Carlos Y está llegando A su primera victoria Barranquilla Fútbol Club Séptimo Con 5 puntos De momento Y la Unión Que baja A la tercera casilla Con 7 unidades Se queda El equipo de Santa Marta Segundo Está el Cúcuta Con 8 Claro que tiene Un partido menos Que el Huila Que es el líder Con puntaje perfecto De 9 Vamos con el doctor Carlos Sarmiento Especialista en obesidad En Norte de Santander El mejor Quien de verdad Le asegura Un buen plan Para que usted Rebaje kilos O aumente masa muscular Estás en sobrepeso ¿Quieres poder tener El cuerpo de tus sueños El que tanto anhelas? Entonces Ponte en manos Del mejor cirujano Especialista en obesidad De Norte de Santander El doctor Carlos Sarmiento Número de contacto 305-221-2067 Ya saben El doctor Carlos Sarmiento Su mejor opción Para cumplir sus metas En este 2024 Aquí se viene Entonces Cúcuta Deportivo Trata de salir Por la zona derecha Con Santi Guzmán Guzmán devuelve Para William Parra William Parra Y la pelota Transporta al esférico Se devora mucho En la entrega No sabe a quien darle La pelota Porque nadie se desmarca Ahora si Mauricio Duarte Con el esférico En todo el círculo intermedio Jugó hacia atrás Para Kevin Moreno Kevin devolvió Para Duarte Duarte devuelve Para Kevin Moreno Cerrado Boca Juniors Atrás No deja que Cúcuta Pueda ingresar A su área Benjamín Ortiz Juega para Santi Guzmán Volvió a abrir El campo Y el juego Cúcuta por derecha Santi Guzmán Juega hacia delante Aguanta la pelota Forbes Juega para Walter Gómez Está en el área Se tiró Walter Gómez No lo tocaron Se tiró Walter Gómez Y entonces El juez central Dice que no Que habrá saque De portería Saque de arco Se tiraba Era William Parra Ingresó al área Vikingo No pasó nada Me parecía En todo caso Que había Como tiro de esquina Pero el juez central Dice que no Que hay Saque de arco Cuando viene Un nuevo cambio En Cúcuta Deportivo Al campo Va a ingresar Jonathan Agudelo Número 32 Agudelo Ya al campo De juego Y se fue Walter Gómez Con dos Números nueve Entonces está Cúcuta Deportivo Para el cierre En esta recta Final Vikingo Así es Leo Bueno El Cúcuta Que de a poco Va intentando Va mejorando Así como Va ingresando gente A escuchar También el Cúcuta Ha ingresado más Al área del equipo De Boca Junior Y me parecía También como usted decía Que era tiro de esquina Al final Pues no se da Cuando se da el cambio El Cúcuta Deportivo Esperamos que con la entrada Agudelo Haya una mejor conexión Una más profundidad Agudelo Que obviamente Aparte de ser nueve También es un jugador Que baja un poco más A recibir la pelota Y eso puede ayudar A que se abran más espacios Para el Cúcuta Deportivo Claro Para que se pueda juntar Con Lucas Ríos De pronto Y por qué no Desde afuera Intentar con un remate De media distancia El juego está detenido Por una falta Sobre Kevin Moreno Una falta Del jugador Kevin Núñez Sobre Kevin Moreno Bueno Veremos entonces Porque también va a haber Hacer un cambio En el Cúcuta Deportivo Se viene el Cúcuta Deportivo Buena pelota De Lucas Ríos Para Guzmán Alcanzó Santi Guzmán Juan Pablo Arcila Se envió afuera Nuevo saque lateral 25 minutos De la segunda etapa Cúcuta 0 Boca Junior De Calicero William Parra Está con la pelota Recibe la marca De Murillo Gira su cuerpo Se apoya Atrás para Benjamín Ortiz Benjamín que ahora Busca la salida Por la zona izquierda De Cúcuta Deportivo Entregó el efecto A Kevin Moreno Kevin ahora para William Parra Levanta su cabeza Decide jugar por la zona izquierda En largo por Duarte Recibió una falta Duarte Recibió una falta Allí del número 11 De Michael Aponzá Que es amonestado Lo golpeó Allí sobre el cuello Sobre la boca A Duarte El juez central Lo observó Y entonces Hay una falta Que favorece A Cúcuta Deportivo Va a chocarlo Directamente a Aponzá Tercer amonestado Leo del partido Y segundo para Boca Junior Así es Estuvo amonestado Medranda Y ahora entonces El jugador Aponzá El número 11 Vamos a leer comentarios Leo por aquí también William Peñalosa Saludos a mi Cúcuta Desde Bucaramanga Emanuel David Monsalve Será que tocará Llorar ese partido Jaiver Jaimes Entró el goleador Vamos que vamos Agüelo Rodolfo Duarte También dice Vamos motilones Por ese triunfo Oscar Nieto Dice Ese técnico No tiene espíritu De técnico No hay nada No hay nada Equipo malo malo Y por acá También dice Cúcuta La está sacando barata Ese equipo Le está No tiene nada De fútbol Para ser sincero Dice Y Fabián Pedraza Dice Hoy hay que ganar Al igual que saludamos A Fabio Vargas Que dice Que el Cúcuta No está jugando a nada Bueno esperemos Esperemos a ver Si Cúcuta puede llegar El gol Ejecutó la falta Monsalve Cabeceó William Parra La pelota fue desviada Y hace otra vez La pelota en juego Ataca Boca Juniors Está llegando José Andrade Recibe la marca de Parra Parra jugó a un costado Núñez en realidad Luchando por la pelota Está recuperando Está recuperando ahora Murillo Colpea al esférico En Benjamín Ortiz Ay no alcanzó A dominar a Gudelo Y ahora un remate Desde afuera Desviado Del defensa central Cabarcas La pelota por afuera Aprovecha Vikingo 27 minutos De la segunda etapa Cúcuta 0 Boca Juniors De Cádiz 0 Vamos con Álvaro Ochoa Tu ginecólogo amigo El mejor ginecólogo De la ciudad de Cúcuti Norte De Santander Para todas nuestras motilonas El doctor Álvaro Ochoa Tu ginecólogo amigo El mejor especialista De la región Uroginecología Reconstrucción de piso pélvico Y rejuvenecimiento vaginal Citas al 300 205 20 09 Ubicados En el centro de especialistas Vita En el barrio La Playa Cuando hablamos de ocasiones Leo Hay que hablar de 13 remates para Boca 11 para Cúcuta Pero solo un remate A portería de Boca Junior Y 3 del equipo motilón Buena atención Hay tiro de esquina Para Cúcuta Deportivo Oportunidad para el conjunto Motilón Vikingo Tiro de esquina Vamos para el tiro 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 de esquina Bueno ejecuta Mauricio Duarte La pelota al área Benjamín Ortiz Cabeceo La pelota por afuera Ay que cerca estuvo Cúcuta Deportivo En esta acción Benjamín de cabeza Llegando sobre el segundo palo Intentó primero Lucas Ríos Después Benjamín También estaba llegando Agudelo Ay Llegó solo Sobre el segundo palo Benjamín Ortiz No alcanzó a conectar Bien Con su pierna derecha Era el gol De Cúcuta Deportivo Bueno vamos a ver Si poco a poco Cúcuta Deportivo Inclina la cancha Y puede llegar Al gol de la victoria Veintinueve minutos Del segundo tiempo Otra vez la pelota En juego En la zona media Está el esférico Gana por allí Jonathan Agudelo Jugó por abajo Entregó mal Agudelo Recupera Ahora en zona Del medio de campo Con Murillo Boca Juniors Pone a correr Al jugador Aponzá Desborda por derecha Ingresa al área Supera la marca De Duarte La pelota golpea Mejamín Ortiz Va el esférico afuera Tiro de esquina Que favorece A Boca Juniors De Cali Ya son 16 coros Desde el tiro de esquina A nombre de El doctor Carlos Sarmiento Ocho para cada equipo Muy bien Entonces Para ejecutar la falta Andrade Andrade para ejecutar El tiro desde la esquina La pelota Cae en el área Saca bien Por aquí El jugador Perea Recupera la pelota En zona defensiva Boca Juniors Con el jugador Arcila Cambia de izquierda A derecha Y ahora Devuelve de cabeza A William Parra Recupera el esférico Cucuta Deportivo Lucas Ríos Está con la pelota Domina con pierna derecha Juega para Donovan Forbes Lo ve pasar por aquí A Santi Guzmán Para él fue la pelota Llegan al área Monsalve También está Perea Aparece Agudelo Envía El jugador Santi Guzmán La pelota al área Rechaza de cabeza El jugador Cabarcas Se queda con el esférico Otra vez Monsalve Manda la pelota al área Sin destinatario Recupera Boca Saca la pelota Deportivo Y Perea jugando De defensa De Boca Juniors Envía la pelota A un costado No puede Siempre de espaldas Perea Bueno Ahora está Cucuta Deportivo Llevando con Santi Guzmán A ver Santi Si se anima Desde afuera A rematar Aquí está No técnico No técnico No ha podido Treinta Treinta Propor Propor Proporcionamos Se vienen Días Atacando De Boca Juniors De la capital Fuego para abajo No alcanzó Desbordó bien Mauricio Pero la pelota Fue débil Y entonces quedó En zona defensiva El conjunto De Boca Juniors Que manda la pelota Como puede A campo rival Cucuta empieza A inclinar la cancha Treinta y siete minutos Ya de la segunda etapa Ahí estaba apareciendo Zúñiga Lo buscó a Duarte Duarte y la pelota Le corre a Gudelo Juega hacia atrás Ahí está Recibiendo Donovan Forbes Todavía en campo Forbes y la pelota Trata de llevar El equipo hacia adelante Se apoyan Cristian Díaz Cristian juega Para Donovan Forbes Forbes que gira Su cuerpo Juega para Perea Que está de espaldas Al arco Lo tiene a Monsalve Al lado Donovan le pegó Desde afuera Que cerca Pasó la pelota Que cerca El impacto De Donovan Forbes Con la vista La sacó El arquero Sergio Pabón Se salvó Boca Juniors De Cali Treinta y siete minutos De la segunda etapa Cucuta cero Boca Juniors De Cali cero Todavía hay tiempo Y el Cucuta Tiene que buscar el ánimo No se puede dejar de caer Y en esta ocasión Con Forbes Un buen remate Que pasa cerca Del portero De Evoca Junior Que para mí Ha sido La figura En esa segunda parte Y en el partido En general De su equipo Y a pesar de que Se fue Luca Ríos Bueno con Forbes Hay también un jugador Interesante en el remate Y se acerca Se acerca El Cucuta Deportivo Quedan Yo diría aproximadamente Diez o once minutos Con la edición Así que todavía hay tiempo Para que el Cucuta Se llegue a la victoria Pero no está convenciendo En el juego En esas cuatro fechas El equipo de Federico Barrio Nuevo Bueno veremos entonces Que puede pasar A ver si Cucuta Puede llegar al gol Forbes con la pelota Juega ahora Para Cristian Díaz Cristian para Santi Guzmán Lo ve pasar Por la zona derecha A su compañero Se viene Ahora Zúñiga Ay Agudelo No pudo dominar la pelota Recuperó Boca Juniors Tiraron para arriba El esférico Y ahora hay que recuperar Es Cristian Díaz A ver que hace Cristian Jugó para Monsalve Ay no alcanzó A llegar Monsalve Era buena La opción Pensó bien allí Cristian Díaz Pero bueno La pelota se va afuera Saque de portería Saque de arco Para Boca Juniors De Cali Treinta y nueve minutos De la segunda etapa Cucuta Deportivo cero Boca Juniors De Cali cero Vikingo Aproveche Vamos con Cantera Cucuta La principal cantera De héroes del país También ahora La capital En Norte de Santander ¿Sabías que puedes Formar parte De la mejor cantera De fútbol del país Desde Cucuta? Únete A la escuela De iniciación Y formación deportiva Cantera Cucuta Visita nuestras sedes Campo Deportivo La doce Junto a Home Center Cancha Sintética Olé Barrio Caobos Sintética Soccer People Centro Comercial Jardín Plaza Participa de nuestra clase De cortesía Y conoce nuestra metodología Escríbenos Al tres cero cuatro Cinco veinte Cincuenta y cuatro ochenta y ocho Te esperamos Le recuerdo Leo Entonces Por las páginas Salidas En las que estamos Estamos con Deportes R diecisiete Estoy rojinegro Los Motilones TV También estamos por resultados Liga de Mayor El Motilón Digital También nos está Retransmitiendo La página La Comunidad Chinacota Sports Todas las páginas Salidas También Al número en pantalla Nos pueden escribir Si desean Que En su página O en su perfil Se pueda retransmitir Este compromiso Y ya estamos llegando A los doscientos cuarenta Conectados en este momento Vamos Vamos a ver Si llegamos a los trescientos Para empujar todos El gol que necesitamos Para que Cucuta pueda quedarse Con la victoria Cuarenta minutos De la segunda etapa Aparece Santi Guzmán Lo tiene a un costado A Cristian Díaz Para él fue la pelota Cristian y el esférico Con su pierna derecha Devolvió la pelota Para Kevin Moreno Sale ahora Cucuta Deportivo Por la zona izquierda Kevin y la pelota Llega ahora Steven Monsalve Recibe de espaldas Arco Lo ve pasar a Luis Zúñiga Se apoyó en Cristian Díaz Cristian y el esférico Para Mauricio Duarte A ver Baja bien la pelota Tierra Mauricio Recibe la marca de Ballesteros Devolvió para Cristian Díaz A ver Cristian Pégale desde afuera Fugo para Agudero Está en el área Se gira Agudero Que trata de pegarle la pelota Antes con la pierna izquierda Sacó el esférico Cabarra Cás Y se viene un contragolpe De Boca Juniors Atención Atacan tres Defienden dos Kevin Moreno Que intenta Está habilitado Se viene por aquí Chaverra Atajadota Grande Eduard Esteban Con los puños Sacó la pelota Tremenda Atajada Atajada del partido Hizo Eduard Esteban Y ahora Responde Cucuta Deportivo Transición del conjunto Motilón Aparece Zúñiga Juega para Monsalve Que gira su cuerpo Recibe la marca De Murillo Recibe falta Steven Monsalve El juez central Sanciona la falta 41 minutos Del segundo tiempo Cobra la falta Rápidamente Jonathan Agudelo Juega para Zúñiga Y ahora El que aparece de frente Al arco de Monsalve Monsalve puntea la pelota Juega para Perea Ay lo que hace Diego Perea De espaldas al arco Abre su hombro Y entonces Es mano Que favorece A Boca Juniors 42 minutos Del segundo tiempo Juego detenido Vikingo Cucuta cero Boca Juniors De Cali Cero Ya son 18 infracciones En el partido 11 de Boca Juniors 7 del Cucuta Deportivo Y Que buena tajada De Eduard Esteban Sin duda alguna Que viene siendo La figura De los últimos partidos Del Cucuta Deportivo En lo que fue También está La ocasión más clara Del partido En general Salvó también En Cartagena Y está siendo Uno de los jugadores Más importantes Del equipo Rojinegro En este inicio De campeonato Mucha gente Ha hablado O no ha estado Contento Con la llegada Del arquero Del Cucuta Deportivo Tengo que decirlo A mi tampoco Me convenció En su momento Pero a poco Se va ganando El aprecio De la hinchada Y el aprecio De la gente Con las actuaciones Que ha tenido Así también Como en su momento Llegó Mastro Liga No le convencía A la gente En el caso De Mastro Liga Por el tema De la altura Y se terminó Ganando El cariño De la gente Hoy en día Lastimosamente Suplente En once caldas Lo que hubiera sido Mastro Liga Si el Cucuta Hubiera ascendido Estando jugando En el Cucuta Titular en primera división Pero La realidad es otra Y Eduard Esteban También está teniendo Su oportunidad De brillar En el conjunto Rojinegro Bueno Atención Porque fue amonestado Steven Monsalve Realizaron dos cambios En Boca Juniors Y el deseo De que Steven Empujó A uno de los Que salía Del campo De juego Fue amonestado Aquí ya está La pelota En marcha Mauricio Duarte Mándele Férico Hacia adelante Baja bien La pelota Tierra Steven Monsalve Se apoya En Donovan Forbes Forbes para Agudelo Atención Se viene Agudelo Y la pelota Jugó para Zúñiga Desborda Cucuta Deportivo Buena pelota Para Agudelo Es Nadia Está en gol Agudelo Remató Golazo Gol 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 De Cucuta Deportivo Gol 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 De Jonathan Agudelo Fantástica definición Buena habilitación De Zúñiga Transición ejemplar Del equipo Motilón Minuto 44 De la segunda etapa Agudelo Metió fuerza Se perfiló En el área Y con categoría Con jerarquía Venció la resistencia Del arquero Sergio Pabón Ahora 44 minutos De la segunda etapa Cucuta Deportivo 1 Boca Juniors De Cali 0 Agudelo Lo hizo Bueno Bueno un gol Que llega de otro partido Porque no se veía De qué manera podía El Cucuta Anotar Se inicia Con una recuperación Rápida Del Cucuta Deportivo Y un juego Horizontal Pero a la vez Vertical Rápido Con solamente Cinco toques Llegó Agudelo Para el gol Y bien parado Que había estado Bien concentrado El equipo De Boca Juniors Pero en la única Ocasión de verdad Que se desconcentró La defensa Del equipo visitante Termina capitalizando Agudelo Y vea Vea cómo es la cosa Agudelo Que no haya tenido Un buen Inicio del campeonato Termina dándole Esta importante victoria Al conjunto Del Cucuta Deportivo Y por ahí dicen Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Y en este caso Jonathan Agudelo La experiencia La usó para capitalizar Para definir de gran manera Y el fúbilo De la hinchada motilona Que está viendo Y escuchando ese partido Se estalló En los estados En los comentarios De esa transmisión Y también subimos Cuarenta Cincuenta personas Conectadas A raíz del gol De Agudelo Llegamos para las Trescientas Leo Bien 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 La gente Apoyando Llegando el gol De Cucuta Deportivo Vamos a ver Cuánto tiempo más Vikingo Atento usted allí Cuánto tiempo más Se va a reponer Ataca boca Y en zona defensiva Responde correctamente Mauricio Duarte Recupera la pelota Perea El juego se detiene Está en el suelo Un hombre de Cucuta Deportivo Santiago No, no es Santiago Guzmán Aparece Cristian Díaz A ver Pero qué jugada Que hizo Cucuta Deportivo Es Agudelo El que quedó golpeado Es jugada Rápida Una transición Realmente Como lo decía En el relato Ejemplar de Cucuta Y bien concretada Por Agudelo Cucuta Deportivo Entonces está llegando A diez puntos Vikingo A diez puntos En la tabla De clasificación Del torneo De ascenso Diez puntos Magdalena Segundo Con siete unidades Deportivo Esquindido Tercero Con siete puntos Gran triunfo Claro En el resultado En el juego Tenemos que seguir Debatiendo eso Porque A mí no me termina De convencer Por lo menos El juego de hoy Pero está ganando El equipo motilón Oye es que así ha sido Todo el torneo Leo El tema no es Cómo se han conseguido Los puntos Sino que se han conseguido Antes el Cucuta Jugaba bien No marcaba los goles Y ahora no juega bien Y sí está haciendo los goles Uno quisiera que Que fuera todo completo Que gustara Que goleara Que ganara todos los partidos Pero Pues por lo menos De momento Está consiguiendo Los puntos Que necesita el Cucuta Deportivo Ya tiene diez En cuatro jornadas Recordemos que La reclasificación Es importante Por lo menos Hay que hacer unos setenta puntos Y ya tiene Un séptimo De la cantidad De los puntos En tan solo cuatro fechas Bien 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 Sí Claro Ahí poco a poco Es un proceso Igual que Poco a poco Cucuta Deportivo Tiene que ir mejorando En su juego Lastimando más al rival Siendo más vertical Desde mi punto de vista ¿No? Por supuesto Pero bueno Lo que está pretendiendo Barrio Nuevo Quizás sea algo diferente Aunque recuerdo Viquingo Que el partido Contra Atlético El primer tiempo Cucuta lo hizo bien También la segunda etapa En el partido Contra Barranquilla ¿No? Me parece que también Lo hizo bien Bueno Ahí con Cartagena Sí quedó en deuda El equipo Y hoy también Desde el juego Me parece que ha quedado En deuda Acá está llegando Perea La pelota La envía afuera El jugador Ballesteros Ahí saque De banda Que favorece Cucuta Deportivo ¿Cuánto tiempo más Se va a jugar Viquingo? Se va a jugar Cuatro minutos Ya van dos De tiempo cumplido Ya estamos en Trescientos conectados Leo Y el Cucuta Deportivo Que está llegando Entonces a diez puntos La única vez Que el Cucuta Se fue arriba Fue un uno por cero En la primera jornada No recibió gol Y aquí está haciendo Lo mismo En los dos anteriores Había empezado perdiendo Y rescató Cuatro puntos De seis Así que Es bueno el compromiso De momento está Primero El Cucuta Segundo Huila Con nueve puntos Que juega A las siete y cuarenta Juega el conjunto Huilense El conjunto Pita Ante Real Soacha En condición Real Cundinamarca En condición de local Entonces siete y cuarenta De la noche El día de hoy Recupera la pelota Zúñiga Juega hacia adelante La entrega Monsalve Monsalve remató La pelota Se metía Gran atajada Del arquero Sergio Pavón Con su brazo derecho Envió la pelota Por arriba Tiro de esquina Para Cucuta Deportivo Vikingo Tiro de esquina Ya es el tiro de esquina Número nueve De Cucuta Deportivo Y el número dieciocho Del compromiso Hasta el perrito Está contento Leo Leo Tiene cerrado El micrófono Bueno Vamos con otra Publicidad Aquí estamos Están todos juntos Acá contentos Festejando por ahora Ese triunfo De Cucuta Deportivo Uno a cero Sobre Boca Junior de Cali Último segundo Del partido Vikingo Se termina el juego Con tres puntos vitales De Cucuta Deportivo Líder del torneo De ascenso Cuarta jornada Diez puntos De doce Próximo juego Vikingo ¿Cuándo es? De Cucuta El día sábado Será el próximo partido Del Cucuta Deportivo En Cali Ante Orso Marzo A las tres y treinta De la tarde Sábado veinticuatro De febrero Bien Aquí está Agudelo Recibiendo la pelota Ahora es Monsalve Recibe una falta De Ballesteros Pelota para Cucuta Deportivo Cinco minutos Ya se jugaron De los cuatro De reposición El juez central Juan Cubillos Va a hacer sonar Su silbato Aguanta por aquí Agudelo La zona defensiva De Boca Juniors Ejecuta la falta Duarte El capitán de campo Y en estos momentos El juez central Juan Cubillos Levanta sus dos brazos Hace sonar Tres veces Su silbato Se baja el telón Del compromiso En el estadio General Santander Ganó Cucuta Deportivo Por la cuarta fecha Del campeonato Venció Uno cero A Boca Juniors De Cali Con el gol De Jonathan Agudelo Al minuto Cuarenta y cuatro Del segundo tiempo Ganó Cucuta De Kingo Acá En los motelones TV Y en Soy Rojinegro Así es Leo 330 conectados En este momento Celebrando Festejando La victoria Del Cucuta Deportivo Ante el Boca Junior De Cali Que se quede la gente Para escuchar Nuestro comentario Para que también opinen Porque ya vamos a leer A las personas Que nos comenten Acerca de lo que piensan De este triunfo Al final Como hemos dicho Se ganó Que es lo importante Que es obtener los puntos Primero Cucuta Deportivo En el torneo De momento Lástima no haber ganado En Cartagena Pero bueno Se sacó un punto valioso De Con lo que el trámite Del partido Nos presentó Que hubiera sido goleada De Real Cartagena Pero acá Se lleva la victoria local Dos victorias En el General Santander En este semestre Y la verdad Que todos contentos Esta noche A dormir tranquilos Porque el Cucuta Deportivo Sigue ganando Le agradecemos Como siempre A Cantera Cucuta Carlos Sarmiento Seire Cucuta También Agrofer Y Álvaro Ochoa Por estar ahí apoyándonos En estas transmisiones Los patrocinadores En las historias También de Instagram Pueden tener más información Acerca de estas empresas Que nos patrocinan Y un Cucuta Deportivo Que ganó Que se llevó los 3 puntos Que fue lo más importante No gustó No goleó Pero ganó No tuvo las 3G Falta mejorar Para poder tener las 3G Cumplir con la frase Y dejar contentos A los aficionados Aunque sabemos Que no van a estar contentos Si no se consigue El ascenso Que es lo más importante Pero a la larga Para tener también Incluso esa opción De la reclasificación Que dirán Lo importante es ganar Quedar campeón Y ascender de una Sí Pero es verdad También el año pasado Que la reclasificación En parte Fue también lo que Terminó perjudicando Al Cucuta Deportivo Y ya estar primero En estos 4 primeros partidos Ya es un paso Para lograr Ese tan ansiado Ascenso Por los 100 años Del Cucuta Deportivo Agudelo Agudelo regalándole Cucuta Cucuta Al final Al final sí El gran gol de Agudelo Que además Vino Con una buena definición Pero con una jugada Colectiva Importante Vikingo De Cucuta Y eso también Hay que resaltarlo En todo el balance De este partido Sí 8 goles Puede ser Apariciones Porque los arqueros Juniors de Cali Queda Ratifica El primer lugar Con 10 puntos Ahora Y el siguiente compromiso Es el sábado A las 3 de la tarde Sí El sábado A las 3 y media De la tarde Será el próximo partido Así que Hay que estar Atentos Para esa transmisión Que será contra Porso Marzo Van a estar Jugando En En la ciudad De Palmira En Palmira Correcto Palmira En el estadio Francisco Rivera Escobar Exacto Sí En el que ya Y después del sábado El sábado A las 3 y media De la tarde Ok Después viene Unión Magdalena Sí Ese es en el martes 2 de marzo Martes 2 4 no Lunes 4 de marzo Lunes 4 de marzo ¿Qué va a haber allí? A ver Claro Sí, sí Ahí hay un espacio Entonces ¿No? Hay un espacio Luego del partido Contra Luego del próximo compromiso De Cúpula Deportivo Frente Y ahí está Hay un espacio Porque es el marzo El sábado 24 Ya en 4 días El partido ¿No? Y después Una semana completa Para Un poco más 9 días Para luego Cúpula Ser local Frente a Unión Magdalena Y después Otra vez 8 días más Para un partido Importante De Cúpula En Neiva Frente Atlético Huila Ya Eso va a ser Por la séptima jornada En el mes De marzo El martes 12 de marzo 8pm En Neiva Viquín Claro que sí Se vienen tres partidos Claven Leo Porque Orzomarzo Es un rival Que va Ahí cerca Del Cúpula Tres puntos Y también Otros dos rivales Más que son históricos De la A Y que además Tienen una También están cerca Del Cúpula Deportivo Huila Que puede ser Líder hoy Si gana O empata Y el Unión Magdalena Que está perdiendo Con Barranquilla Pero que Está peleando También hay la parte De arriba De la tabla Tenemos que irlo Mirando De reojo ¿No? Vikingo Saber que El primer objetivo Es el de ratificar La clasificación A los ocho Para liderar Los cuadrangulares Semifinales Y a partir de eso Bueno Ver cómo Van a quedar los grupos Pero eso todavía Queda bastante Camino por delante Ya que apenas van Cuatro jornadas De campeonato Claro que sí Leo Entonces Vamos de esta manera Terminando la transmisión Ojalá que Podamos contar Con nuestros compañeros Con Con Juan Camilo Garnica Con Johnson En la próxima Por ahí Saludamos también A Jim Que está Con Winesports Trabajando Que también hace parte Del combo de nosotros Pero que obviamente Tiene sus labores Con Winesports Y esperamos tener Al combo Completo Para el día sábado En este partido Tan importante En la ciudad De Palmira Y por ahora Disfrutar del triunfo Del Cúcuta Deportivo Que no agrada Pero que gana Que al final Es lo más importante Claro Y veremos A ver también Las modificaciones A ver si Valentín Robaldo Ya puede Recuperarse Si también puede Volver Cristian Álvarez Es opción Porque queremos Verlos juntos Más tiempo A Lucas Rigos Y a Cristian Álvarez Arlen Suárez Hoy por lo menos No tuvo Ese cambio de ritmo Que se necesita Y que había mostrado También en los juegos Anteriores Vikingo Entonces bueno De a poco Que Cúcuta Vaya mejorando Mire usted Y a toda la gente Le decimos Cuando observen El gol Seguramente más adelante Lo vamos a tener En los motorones TV Y en Soy Rojo Negro Vamos a hacer una edición Allí Con el relato Del gol Porque La acción Una salida muy rápida Y muy buena Porque Agudero Es quien recibe La pelota Vikingo En la mitad del campo Lo busca a Zúñiga Empieza a correr Agudero Para recibir la pelota Y Zúñiga Le hace una asistencia Magnífica El número 16 Luis Zúñiga Que Hoy jugó Su primer partido Con fútbol deportivo Y Me parece que puede ir También Ganando minutos Es esa competencia Sana que hay Dentro del plantel Para buscar la perfección Y buscar mejores resultados Vikingo Claro que sí Leo Que falta le ha hecho Para mí Valentín Robaldo Que en las dos primeras fechas Fue muy importante Y que lasimosamente No ha podido estar en estas dos Esperemos que Se pueda recuperar Para el fin de semana Que esté en plenitud Y que pueda aportarle Mucho más Al equipo motilón Bueno vamos Entonces terminando la transmisión Leo Muchas gracias por acompañarnos Un día más aquí En Soy Rojo y Negro Los Motilones TV Deportes R17 Y las demás páginas aliadas Gracias Vikingo Por la invitación Saludos a toda la gente Que se conectó Y a esa gente Que entró al final Para empujar Entre todos A Cúcuta A lograr la victoria Que hoy ha obtenido El conjunto motilón Fue el triunfo entonces 1-0 De Cúcuta Deportivo Sobre Boca Junior de Cali Por la cuarta fecha Del torneo de ascenso Con el gol Del hombre Que siempre Está ahí pendiente Para darle la mano A Cúcuta Deportivo De Jonathan Agudelo Saludos a todos Vikingo Feliz resto de noche Buen descanso Chao Leo Muchas gracias Y también a la gente Que estuvo conectada Con nosotros Muchas gracias Un placer como siempre Haberle llevado Este lindo compromiso Y nos vemos En una próxima O nos escuchamos En una próxima ocasión El día sábado A las 3 y 30 A la tarde Orso Marzo Cúcuta Deportivo En Palmira Chao Chao